DJ sube el volumen que no vaya a parar DJ sube el volumen que no vaya a parar El día me pone mal y su cola se me rebala Y mi mente dice trábala, trábala Pero jálate y pégate y al Mira como le pego en la nalga que duro como timbal Pégate, 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 pégate y al Pégate, 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 pégate y al Esto es pa' que lo bailen la yal Esto es pa' que se ponga a sudar Esto es pa' que lo bailen bestial DJ sube el volumen que no vaya a parar Esto es pa' que lo bailen la yal Esto es pa' que se ponga a sudar Esto es pa' que lo bailen bestial DJ sube el volumen que no vaya a parar Estamos los que sí, estamos bien Viviendo esta vida con billetes de 100 Que suban los ratings, que suban la capela Tirando vueltas rimas de las 9 y 10 escuelas Pónmelo, 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 pónmelo ahí Pónmelo, 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 pónmelo ahí Pégate, 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 pégate y al Pégate, pégate, pégate y al Esto es pa' que lo bailen la yal Esto es pa' que se ponga a sudar Esto es pa' que lo bailen bestial DJ sube el volumen que no vaya a parar Esto es pa' que lo bailen la yal Esto es pa' que se ponga a sudar Esto es pa' que lo bailen bestial DJ sube el volumen que no vaya a parar Pónmelo, 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 pónmelo ahí Pónmelo, 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 pónmelo ahí Pégate, 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 pégate y al Pégate, 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 pégate y al ¡Nos fuimos! ¡Dicenlo Nash! Represento Pappellón Chavales quieren eso High Fly Music, la industria Esto es así Dibay la nueva nota Represent médico ¿Vos sabes chaval? One more time Representando 504 DJ Nash Música de buena calidad Por eso pánmelo, pánmelo Esto es para que lo bailen la yal Esto es para que se ponga a sudar Esto es para que lo bailen la yal Dile su propio volumen que no vaya a parar Vaya a parar Esto es para que lo bailen la yal Esto es para que se ponga a sudar Esto es pa' que lo bailen bestial DJ sube el volumen que no vaya a parar Esto es pa' que lo bailen la yal Esto es pa' que se ponga a sudar Esto es pa' que lo bailen bestial DJ sube el volumen que no vaya a parar Hay quien me pone mal y su cola se me rebala Y mi mente dice trabala, trabala Pero jálate y pégate yal Mira como le pego en la nalga bien duro como el timbal Pégate, 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 pégate yal Esto es pa' que lo bailen la yal Esto es pa' que lo bailen bestial DJ sube el volumen que no vaya a parar Esto es pa' que lo bailen la yal Esto es pa' que se ponga a sudar Esto es pa' que lo bailen bestial DJ sube el volumen que no vaya a parar Estamos los dosis, estamos bien Viviendo esta vida con billetes de 100 Que suban los ratings, que suban la cafela Tirando vueltas rimas de las 9 y 10 escuelas Pónmelo, 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 pónmelo ahí Pégate, 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 pégate yal Esto es pa' que lo bailen la yal Esto es pa' que se ponga a sudar Esto es pa' que lo bailen bestial Esto es pa' que lo bailen la yal Esto es pa' que se ponga a sudar Esto es pa' que lo bailen bestial DJ sube el volumen que no vaya a parar Esto es pa' que lo bailen la yal Esto es pa' que se ponga a sudar Esto es pa' que lo bailen bestial DJ sube el volumen que no vaya a parar Pónmelo, 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 pónmelo ahí Pégate, 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 pégate y al Pégate, 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 pégate y al Nos fuimos Díselo Nash Represent Papayau Chavales quieren vencer High Fly Music, la industria Esto es así Diboy la nueva nota Represent Mexico One more time Representando 504 DJ Nash Música de buena calidad Por eso pónmelo, pónmelo Pégate, 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 pégate Esto es así Lo bailo en la gala Esto es para que se ponga a sudar Esto es para que lo bailo en la gala Y le sumé volumen que no vaya a parar 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 Esto es para que lo bailen la gala Esto es para que se ponga a sudar Esto es para que lo bailen bestial DJ sube volumen que no vaya a parar Esto es para que lo bailen la gala Esto es para que se ponga a sudar No, 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 no sano Te vas a amar, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Y quiero llorar, y me des cosa que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Y quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás ¡Bravo! ¡Ay, qué bonito empezamos la mañana! Espectacular, con todo bien arriba de la mañana de la semana Hermosa canción, ¿te interpretaría Juan Gabriel? No, no, no ¿Quién? Eso es un... ¡Ah, del Buki! Oye, por cierto que le fue muy bien a Casay el fin de semana Tuve una presentación en Soledad de Doblado No, hombre, dice que cinco canciones te echaste, ¿verdad? Cinco Oigan, ¿pero qué tal? Muy buenos días Nos da muchísimo gusto que nos acompañen esta mañana de lunes 14 de mayo, mañana quincena, día del maestro Exactamente No hay clases Exactamente Pero bueno, mientras todos trabajan y mientras todos están, este... Está haciendo sus quehaceres, también nos puedes sintonizar por Facebook Por nuestra plataforma de www.abacon.tv O también por nuestras redes sociales Norma Reina Camacho, Fede Maggio Araceli Balzabalandrade, por supuesto Que es por donde seguramente nos están contactando Pero muchísimas gracias a Yuli Morales A Armando Acosta A Dulce María Valdés A Aldo, que ya están compartiendo con nosotros esta mañana Y bueno, también a... Armando Acosta, ya les dije Bueno, y a todas las personas que de alguna u otra manera están En el trabajo, en la escuela, en el auto, ¿no? Porque luego había un tráfico terrible parado acá Rungo al ejército mexicano Entonces, bueno, prendes tu teléfono Y mientras disfruta del programa Que nos da muchísimo gusto que estén con nosotros en esta mañana de lunes Donde tendremos un programa muy, muy interesante Además, viene el día de hoy Matilde Monasterio, ¿cómo ves de él? Bien, espectacular Espectacular, les arrancamos la semana con todos Tremendo el programa, como dice... Como dice Normis Y hoy tenemos de todos Horócopos con la Lorita Irre Adelanto de noticias, obviamente, como siempre De lo que estará extendiendo después a la serie Baisabal Informativo de las 2 de la tarde Ramiro Gómez con el Estado del Tiempo Miguel Peña, ¿qué tal? Miguel Peña con los deportes, por supuesto Que hay mucho que hablar, ¿eh? Oye, yo veía ayer los memes De la América Bueno, es que se enoja la gente O sea, la gente le dio gusto Mucha gente que perdiera la América, ¿eh? Como había memes Ayer que checaba yo redes sociales Había muchos memes en contra Oye, y también vamos a tener... Oye, ¿tú cómo te quitas el calor? ¿Yo? Ajá Y este... Con... No, no me lo quito ¿No? No Te lo dejas Andas con él todo el día Andas con el calor encima Oye, pues Eli Eli, este... Esta mañana va a estar con nosotros ¡No, se apellida! Martínez Eli Martínez Va a estar con nosotros esta mañana Para que nos diga Cómo se quita el calor Cómo se lo quita usted Yo le voy a decir algo De verdad, ¿cómo me refresco? Con una paleta de helado Con algo... Con hielo Con algo muy... ¿Pero a veces te sacas el calor? ¿Se me quita el calor? ¿Sí? No, chelas, ¿cómo? Chelas de momento Luego se te sube Y empieza a peorar el calor Oye, y también vamos a tener Una entrevista muy interesante Fíjate que van a estar aquí Con nosotros esta mañana De la Fundación Acompañamiento y Recuperación Y desde AC Es la cultura del duelo Va a estar Cintia Rubio Y Junuet A quien vamos a tener esta mañana Nuestra... Vamos a platicar con ellas Sobre esto Porque siempre una pérdida De un ser querido Siempre necesita tener un duelo Pero también Tiene que ser acompañado ¿Por qué no? De alguna terapia O de alguna agrupación Que se dedique Pues a tratar De apoyarte Y de aminorar este dolor Que muchas veces Bueno, nadie entendemos Hasta que pasa el tiempo ¿No? Y extrañaron a nuestros seres queridos Oye, y también vamos a... Ah, te decía que tenemos A Matilde Monasterio Con esto de la superación ciudadana De la superación este... Personal Es que superación ciudadana Yo iba a decir De la... Este... Donde nos ven a hablar Vas a ver Es que tú no viniste el viernes Pero el viernes estuvo con nosotros Es una amiga Tiene una trayectoria muy interesante Aquí en el estado de Veracruz Un mujerón Y bueno, ya pasa a ser Como parte del equipo ¿No? Ya pasa a ser parte del equipo De nosotros Va a estar aquí con una sección Este... A la semana Y va a estar esta mañana Aquí platicando con nosotros Espectacular Me encantó Momento de recibir Al number one De los deportes Que tenemos mucho para hablar Porque este... Mucho para hablar Porque este fin de semana La verdad Estuvo... Miguel Peña Le re feo A los resultados esta vez Usted también Este... Los dos dimos... ¿Cómo que no? Sí, como que me dijiste No, pues me dijiste Que Tijuana Digo a la final Ah, bueno Y ya están en la casa Oye, ya lo que pasa Miguel Peña Les digo que también Va a estar nuestro psicólogo Cristian Romero Hablándonos de la digorexia ¿Sí? Entonces es un tema Muy interesante Que pareciera que no afecta Pero claro que sí Sí, porque no está bueno Ser vigor Y menos de... 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 Entonces... No sabemos Porque no sé qué es Pero después vendrá Pásale, pásale Miguelito Fuerte de aplauso Para recibir al señor Miguel Peña Señor ¿Cómo estás Miguelito? Que es inicio de semana Que es lunes Siéntate Miguelito Oye, ayer en la noche Chateábamos, ¿verdad? Nos pasábamos información Sí me pasaste Unos buenos tips Muy buenos tips Cuando quieras dormite Y tú me vas a preguntar ¿Sabes qué? ¿Qué hoy hay de deportes? Sí, fíjate que le pasé Así, ta, ta, ta Y me dice Ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Y a mí me faltaba algo Que me diste Lo de los... Lo de la América ¿Clivelands? Algo así ¿De los Clivelands? ¿De quién? Sí, de... Juego de básquet Del NBA a la final Entre Cleveland y Boston Entre otros resultados Eso no la tenía Pero ya la tenemos Ya, la completamos Se pasa todos los días eso Todos los días Se están escribiendo Todos los días Sí, incluso... Pues es que cuando veo Noticias interesantes Como la de Taekwondo Ya no supe si está Verificada o no Pero nos pasamos Informaciones Y nos intercambiamos ¿Verdad? Claro que sí, claro que sí ¿Cómo viste la información Fede Norma? ¿Cómo la vieron ese fin de semana? ¿Estuvieron a pendientes? Sí, por supuesto Oye, en el estadio Beto Ávila También hay que platicar eso, ¿no? De los Tigres contra los Diablos Estuvo muy fuerte Y eso que también te voy a dar Otra noticia Un poco más fuerte Pero sucedió a nivel internacional Casi similar Ay, esa no la tuve A ver, ahorita me despuesa A ver, a ver, vamos ¿Qué les parece? Si comenzamos con que ya hay Final de la Liga Mexicana La Liga MX Los equipos entre uno favorito Y el otro no favorito Avanzaron Comenzamos con el día de ayer A las 12 de la tarde Se empezó a disputar El juego de vuelta Entre Toluca y Tijuana Donde los Cholos Llevaban una ligera ventaja De dos goles a uno Sin embargo, ayer Los Escarlatas No dejaron duda de nada Y con un autoritario Cuatro por uno Avanzaron a la siguiente ronda Después de cinco años De no acceder A la final de la fiesta grande Y ahora recibirán El juego de vuelta En casa Es decir, el trofeo Se entregará en su estadio La final va a ser Contra el Santos Laguna Pero en el encuentro de ayer Hubo cierta polémica Hermetismo Porque los colegiados Siguen dando de qué hablar Y es que pareciera Que los que tienen que llamar La atención son los equipos Y en esta ocasión Son los colegiados Los árbitros Los que de nueva cuenta Están llamando mucho La atención por errores Arbitrales Que han sucedido En estos encuentros El día de ayer El colegiado De buena manera Expulsó a Tijuana Dos jugadores Y a pesar de tener Dos jugadores menos Le jugó con mucho corazón Al Toluca Incluso Por anotar un gol El 2-1 momentáneo Que le colocaría El 3-3 global Que ese resultado Avanzaba Toluca Por posición en la tabla Sin embargo Si Cholos anotaba Otro gol Toluca le obligarían A hacer dos goles más Entonces El día de ayer Estuvo muy movido Este encuentro Que al final Los escarlatas Con dos goles De último minuto Lograron ganar 4-1 Marcador global De 5-3 Y con ello Avanzar a la siguiente ronda Pero también De algo que está dando Mucho de que hablar Y es el partido Que todos querían ver Fue ayer A las 7 de la noche Donde las Águilas Del América Y los Santos Laguna Se enfrentaban En el partido de vuelta Es cierto que Santos Llegaba con una ventaja De 4-1 Sin embargo Es bien sabido Que estos resultados Holgados Muchas veces Son engañosos ¿Por qué? Porque el equipo Que va ganando Siempre se confía Y baja los brazos Para que posteriormente El equipo Que esté abajo En el marcador Anote goles Y anímicamente Se vaya arriba De nueva cuenta En busca de Remontar este resultado Y a pesar de que Antes del minuto 25 América iba ganando 2-0 Y solamente necesitaba Un gol Para remontar el marcador Y empatarlo globalmente Santos dio cara Y dio fe De cómo trabaja Este equipo Su director técnico El argentino Demostró De qué están hechos Porque a pesar de tener Un resultado adverso Y aparte Estar en un campo visitante El conjunto lagunero Se logró sobreponer Y con ello Avanzar a la siguiente ronda Con un empate De 2-2 Ahora hay que estar pendientes Porque también En ese partido Mucho de que hablar Al minuto 9 Se marcó una pena máxima Que no era nada penal A favor de la América Pero es cierto Así como le dan Un penal También le quitaron Un gol legítimo Al minuto 86 De Oribe Peralta Que era presumiblemente Posición adelantada Sin embargo Ya en la repetición Se demuestra Que el jugador Estaba en línea Y que ese gol Debía haber Con todo lo que Hubiera sido El 2-3 Todavía en la América No hubiera necesitado Tres goles más Pero bueno Hubiera sido Un poco más decoroso Este resultado Para la afición azul crema Que el día de ayer sufrió Y es que también Se dio mucho de que hablar Porque la América Es un equipo grande Es un equipo importante Y para bien o para mal Siempre se habla de ellos Es un equipo que es Que siempre se habla Para bien o para mal Pero nunca es ignorado Entonces el América Ayer de nueva cuenta Por tercer torneo consecutivo Se queda en semifinales Y ahora la final Es Santos-Toluca Esa final ya se ha jugado Anteriormente en dos ocasiones Un triunfo para cada bando En el verano 2000 Santos se coronó En la comarca Y en el bicentenario 2010 El Toluca Se impuso en tanda de penales Al Santos-Laguna Con aquellos penales Trágicos fallados Por Fernando Arce Matías Bozo Entre otros jugadores Más del Santos Cuando solamente necesitaban Una anotación para coronarse Y ahora ¿Cuál es su resultado? Yo les preguntaría ¿Con quién van? ¿Van con el cielo? ¿Con el infierno? ¿Con los santos? ¿O con los diablos? Ay, ¿Cuál es el mejor? Planeta del planeta El mejor por posición En la tabla Es Toluca Porque hizo 36 puntos Ningún otro equipo Lo superó Pero es cierto Que viene jugando Un poco a la baja En el juego de ida Contra Monarca Se empató En el de ida Contra Cholos Perdió Es cierto que en su casa Se hace fuerte Pero no le logró Ganar a Monarcas Y Cholos Con nueve hombres Aún lo puedo poner En jaque Estando en el infierno Así que Para el Santos Porque si no hubiese jugado Cholos con nueve Estaba en la final Exactamente Si no hubiera jugado Con nueve Estuviera en la final Ahora Santos A pesar de que es un equipo Muy limitado Tiene ese envión anímico De derrotar a Tigres Que es la nómina Más cara del fútbol mexicano Y también de derrotar A la América Que es uno de los clubes Más importantes En este balompié Así que yo también Voy con Santos Por un gol gana Esta ya es la final Final Oye Si crees que fue Un desacierto De la América No fue un desacierto Porque empezó ganando Dos por cero Al minuto veinticinco Confiaron un poco En pecarse De pecadores Porque Tuvieron que dividirlo Con todo Para anotar el tercer gol Y dejar en jaque a Santos Pero al no anotar gol Y al Santos Antes del medio tiempo De anotar uno Cuando ellos los ponen De nueva cuenta Sobre las cuerdas Entonces también En el partido de ida Cuenta mucho Lo que dejaste de hacer Perdiste cuatro por uno Y ahí pagaste En el pecado Y llevas la penitencia O sea que ahí se va Ahora sí que la tabla Es la tabla La tabla es la tabla Por empate Por un cuatro por uno A favor del América Hubiera avanzado Por posición en la tabla Sin embargo Ayer quedaron dos a dos Santos Con todas las de la ley Ganó Y está en la siguiente instancia Muy bien Con una Con una escuadra Muy Muy Motivada Porque Cuando un equipo Anda embalado Y motivado De ninguna forma lo paras Así que Toluca Va a tener una dura prueba Para parar a Santos Laguna Con la risa Que ya veía Que ponían Que ta 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 Del América Fin de comunicado Y ponían un montón De cosas Como me reía Como lo disfruta La gente Bueno el que no es Americanista Y el que es Le dolió Le pudo Y es que también Déjame comentarte Que a pesar de que Santos ganó Muchos de sus aficionados Estaban festejando Pero los que más festejaron También son otros aficionados De otros clubes Que ni siquiera Están participando Es cierto Hay que decir Lo que aficionados De Pumas De Cruz Azul De Chivas Entre tantos Estaban festejando Más la eliminación De la América Y es que también En la América Da mucho de que hablar Porque previo a este partido Decían mucho de la remontada Que fácil es el América Porque es el más grande Y ahí quedó el más grande El más grande Quedó en su casa Y se despidió de esta línea Perdió contra Santos O sea que en el próximo partido De Santos con Toluca No, pues los americanistas Se van a ir con el Toluca Porque están enojados De que el Santos Los ha conocido Si el Toluca Llega a ganar este campeonato Alcanzaría 11 estrellas Se pondría a una De la América Y de Chivas Ojo Ojo Pero bueno Ahora te traigo Esta noticia Que se estaba comentando Previamente Es que se dio en Alemania Se dio un hecho insólito Jamás antes suscitado Y es que el equipo Denominado El Hamburgo Descendió a la categoría B Y con ello Por primera ocasión En su historia Tras 54 años Descendió Pero tras este descenso Algunos de sus hinchas Los ultras Incendiaron parte del estadio Y no es para menos Después de un equipo Con gran tradición Pierda la categoría En Alemania En Hamburgo Alemania No la tenía En Hamburgo Alemania Esto ocurrió el día sábado Alrededor de las 10, 11 horas Tiempo del Centro de México De la mañana Donde se dio esta noticia Que el Hamburgo Perdía la categoría Por primera vez En 54 años Y este equipo Es muy famoso Ah no mentira Si la tengo Perdón Oye pero a ver El incendio ¿De qué es? ¿Por cohetes? Si si por bengalas Cohetes Porque los hinchas Estaban enardecidos Contra su equipo Por perder este partido A pesar de que ganaron Este partido Necesitaban combinaciones De otro equipo Para que no descendiera Pero el otro equipo ganó Y ahora el Hamburgo Está en la Liga B De Alemania Increíble Ya sea que después De no sé cuántos años 54 años Un equipo que aparte Ha tenido Era uno de los tres Pocos equipos Que nunca había perdido La categoría en Alemania Ahora la pierde Y ahí están las consecuencias De sus aficionados ¿Mueridos Miguel? Al momento no Solamente incendio Porque la policía Estaba ahí controlando Incluso el partido Se detuvo Se suspendió Y a falta de cinco minutos Para finalizar El colegiado Lo dio por terminado Y así es como El Hamburgo Una fiel tradición En Alemania Llega a su fin Este equipo tenía En su estadio Un reloj Un reloj Con el que contaba Los años Las horas Los minutos De cuánto tiempo Había estado en primera división Y el día del sábado Ese reloj Llegó a su fin Terminó Y ahora hay que esperar Dentro de un año A ver si este equipo emblemático Vuelve a la primera división Yo creo que Y hubo detenidos Sí, sí, sí Hubo detenidos Ahí estaba la policía Al pendiente Hubo detenidos Porque estos aficionados Ultras No se tiene que permitir Esto en el estadio Por bien o mal Que tu equipo ande Es imperdonable Una actuación así Y más en Alemania Que es considerado Uno de los mejores Balompies en el mundo Pues sí Pueden hasta vetarlos ¿No? Sí, sí, sí Ya tienen antecedentes Igual, ¿no? Los famosos hooligans Y todo eso Sí, los hooligans Pero los hooligans Eran de Inglaterra Por eso Pero iban a Alemania Dos por tres Porque les gustaba Mucho la cerveza Oye, ¿y en el Beto Ávila También? Cuéntanos En el Beto Ávila Pues sucedió ahí Un percance Entre que se tuvo El partido entre Diablos Rojos Y los Tigres Que esto sucedió En Cancún Y pues bueno Ahí estuvo Cierta información Que más adelante Les detallaré Por el momento Hubo un partido suspendido Que es el denominado Clásico dentro del béisbol Porque son los Tigres Contra los Diablos Que son de los equipos Más ganadores En esta liga Así que más tarde Les estaré ampliando Un poco más Esta información Pero ¿Qué les parece Si ahora les cuento Representación mexicana? Checo Pérez Que había arrancado No dentro de los Diez primeros lugares Avanzó y remontó Para terminar En la posición número nueve Y así lograr Dos puntos más Dentro de esa clasificación Que Checo Es cierto que no es De los favoritos Para ganar esta competición Ni mucho menos Para estar en el top tres Pero permanece En una escudería Que es ciertamente Renombrada como Esports India Y el día de ayer A pesar de que no Alcanzó a estar en el podio Como lo había concedido Hace quince días El día de ayer Consiguió un buen resultado Terminar noveno Dos puntos más Que le ayuda a sumar Dentro de esa clasificación Pero el que sumó Veinticinco puntos Es el ganador De esa competencia Y es nada más Y nada menos Que el vigente campeón Lewis Hamilton Quien de sin ningún problema Hizo el uno o dos Mercedes Con Valtier y Botas En tercer lugar Terminó Max Verstappen Y en cuarto lugar Sebastian Vettel De Ferrari Que se aleja un poco más Del puntero Lewis Hamilton Pero es cierto Todavía faltan muchos campeonatos más Esta competición Se define hasta noviembre Todavía faltan algunos meses Y algunas carreras Donde en el alemán Todavía se puede sobreponer De Ferrari Y dar alcance Al competidor de McLaren Mercedes Porque es cierto Que siempre está La rivalidad Ferrari de Italia Mercedes de Alemania Siempre están en esa rivalidad Y también entró por ahí Red Bull Que es de la escudería de Austria Por ahí hay que estar al pendiente Cómo se desempeña Lewis Hamilton Y también cómo se desempeña Checo Pérez El siguiente premio Será en España Hay que estar al pendiente Y de él fue el primero En Barcelona Hay que estar al pendiente Al siguiente premio Porque Lewis Hamilton Y Sebastián Fetel Están peleando El tú a tú En punto a punta Y también Sergio Checo Pérez Estaría a ver al pendiente Que si podría conseguir Otro podio En la actual temporada O qué pasará Con este competidor mexicano Uy pues Cómo queda Checo Checo está Está Podría terminar En la posición número 7 Porque es muy complicado Pelear a Ferrari A McLaren Y a Red Bull Que son los mandamases Dentro de esa escudería Es prácticamente Del 1 al 6 Está entre McLaren Red Bull O Ferrari Si no sucede Algún incidente Entre tus pilotos Podría dar alguna sorpresa Ya la dio la semana Hace 15 días Ya la dio Pero en esta No crees que se coloque No, no, no Es muy complicado Necesitaría Cambiar de escudería Llegar a Ferrari Y McLaren Para pelear el título Porque Force India Es bueno Pero es de la mitad De la tabla Ya no puedes pelear A los grandes Pero sabes que le puedes Ganar a los pequeños Ok Pues sí Que más nos traes Para finalizar este segmento Deportivo El día de ayer Comenzaron las finales Del NBA En la conferencia Este Entre los Celtics De Boston Y los Caps De Cleveland Donde hubo Mucha rivalidad Entre estos dos equipos Y es que son Los dos mejores De esta conferencia Los Celtics En un resultado Apabullante Derrotaron 108-83 A los Celtics De Cleveland Y con ellos Se ponen 1-0 Arriba En esta serie Que el segundo partido Va a ser el día martes De nueva cuenta En Boston Para posteriormente Viajar el día viernes A Cleveland Y el domingo También jugar El juego número 4 Esta serie Avanza en el primer equipo Que gane 4 encuentros Boston lleva 1 Hay que ver si Cleveland Y The Kim LeBron James Se reponen Ante ello Y hay que estar al pendiente Porque también el día de hoy Inicia la otra final De la conferencia oeste Entre los Rockets De Houston Y los Golden State Warriors Los vigentes campeones Y también contra uno De los mejores equipos De la NBA Hay que estar al pendiente Porque va a ser Duelo de estrellas Steve Curry Contra James Harden Y también Chris Paul Contra Klay Thompson Ante esos dos equipos Uno es de Houston Otro es de California Así que hay que estar al pendiente Con quien va a avanzar Por lo pronto Celtics Ya se puso arriba En el marcador Y ahora hay que esperar Si The Kim LeBron James Remonta O Celtics Da la escampanada Y se cuela a la final Por 30 veces Por la La participación Número 30 En su historia De estas finales Oye pues muy bien Ahí estamos al pendiente Vamos a estar súper pendientes Hay que estar al pendiente Así es Oye y vamos a darle La más cordial bienvenida A Yuli Morales Que nos está viendo En este momento Enrique Gio Molina A Guillermo Ceballot A José Reina Fernández Serás mi pariente José Reina Fernández Francisco Gerardo Zurita Buenos días Qué bueno que ya estás por ahí Nos dice Enrique Qué buen día Buen lunes Y qué muy linda semana Dice Buen Buen principio Semana amigos Y gracias Miriam Sainz También nos está viendo Betty Reina Yan Medina Dice Dulce María Valdés Dice La única que no se ha equivocado Con los pronósticos De la liguilla Soy yo Habría que invitar a Dulce Aquí a que venga Dar el siguiente pronóstico Es que tú no sabes Pero ahí ya hemos tenido Algún contacto Por Whatsapp Y yo le voy diciendo Los tips Pero yo tampoco Le voy a invocar Oye Larisa Aznar También nos está viendo En este momento Chabeli Díaz Larisa Aznar Dice Buenos días Saludos a todos Excelente programa Gracias Norma Por hacer más agradable Las mañanas Con todas las secciones Tan buenas que tienen En el programa Ay qué linda Muchísimas gracias Larisa Gracias a ti Por compartir Nada más denle compartir Al programa Para pues para seguir creciendo También a Pepe Castillo Pepe Un beso y mi cariño Muchas gracias por estarnos viendo Oye Chuy Campos Que hace sus en vivos Pepe Pepe me salió grande Pepe que me graba Bueno vos lo conocés Que me graba los videos Y eso Ah sí Ah órale María José Pérez Fede amigo Una amiga de Uruguay Un beso grande Hasta allá Hasta el paisito Chuy Campos Dice muchos saludos Para todos Desde Austin Ándale Estamos viendo tus en vivos Y bueno Carlos Carrizales Dice un abrazo a todos Y esta mañana También tenemos A Contacto Fugaz Perdón Para Fabián Porra también De Uruguay Otro amigo que está ahí Mirando Fabián Porra No a Fabi Nomás que había quedado ahí Colgado Que no le habíamos dicho A Fabi Fabi amigo Saludos No lo tengo yo A lo mejor es porque No es mi amigo Es porque no es tu amigo Ah ok Seamos amigos Fabi Ya Invítame ¿no? Oigan Y bueno Más adelante tendremos Más música Con Contacto Fugaz Estos chicos Son cuatro ¿verdad? Cuatro que iniciaron Su banda hace un año Son de Veracruz Y bueno Vienen a exponer su talento Mientras tanto Yo te diría ¿Cómo te quitas el calor? Con una paleta de hielo ¿Verdad? Con bolis Así fácil O de plano en el ventilador El clima ¿no? De plano darte un regaderazo Y órale Vámonos A mí me da frío O sea De verdad que llega un momento En que O sea me refresca Que estoy así como que En el airecito Que hasta te da Empezar el calor frío Bueno pues ¿Qué creen? Que Eli Eli Martínez Nos hizo una encuesta Para preguntar ¿Cómo se quita la gente El calor? ¿Te parece Miguel? Si vamos a ver Mientras tanto Te agradecemos Esta mañana Que hayas estado con nosotros Y vemos los tips ¿Qué les parece? Vamos a verlo Va que va Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión Nos dimos a la tarea De preguntarles A las personas ¿Cómo se quitan El calorcito Que hay aquí en Veracruz? Vamos a ver Lo que ellos nos respondieron ¿Con qué te quitas El calorcito De aquí de Veracruz? Y con la playa ¿No? Y con la playa Y metiéndome a la playa Y con su esposa Y con mi esposa Bien abrazados Exactamente ¿Con qué te quitas El calorcito Aquí de Veracruz? Ah pues este Con bañándome Y me pongo este ¿Cómo se llama? Este Repeldece Para bronceador Ajá Tomándote una Tomándote una Tomándote una No ¿No? No, no tomo Agua de coco Agua de coco Ok amiga Frescas aquí en el En el estado de Veracruz Este ¿Con qué te quitas El calorcito de aquí? Pues con cerveza Y eso Pero como apenas Vamos llegando Ajá Estamos aquí un ratito ¿Con qué te quitas El calorcito aquí de Veracruz? Ah, no Pues aquí las chelas Están bien frías Yo ya no tomo Pero bueno Pero bueno Hay de todo tipo De bebidas Claro Aperitivos Platillos Internacionales De cocina Veracruz Veracruz Rinconcito Donde haces Unidos A solos Del mar ¿Qué son? A ver A ver A ver A ver A ver Hola amigos, ¿qué tal les pareció la entrevista del día de hoy? Espero que les haya gustado mucho y para la siguiente les traeremos más. En la cámara, Casay Canan, reportando Elit Martínez. Hasta la próxima. Pensando en su salud, bienestar y en su tranquilidad, ponemos a su disposición laboratorios, personal capacitado y equipo médico de alta tecnología. Ofrecemos consulta general y atención a empresas, electroencefalogramas, ultrasonidos, análisis clínicos, exámenes precisos de urología y audiología. Gabinete de diagnóstico Covadonga Veracruz, siempre pendientes de su salud, con diagnósticos rápidos y precisos. Avenida Flores Magón, Esquina Pérez Abascal, Veracruz, Veracruz. Hola, ¿qué tal? Soy Araceli Baizabal y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Les recuerdo que nos vamos a estar viendo de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Le tendremos información local, nacional e internacional. Lo más importante para que esté usted muy bien informado. De 2 a 3 de la tarde por abacom.tv y araceli baizabal.tv. Los espero. No me fallo. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Minerva Cobos. Las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal, en su programa observatorio, hecho para ustedes. No nos falle. Muy bien, estamos de regreso. ¿Qué tal? Así es. Ay, ay, perdón, perdón. Me van a regañar. Buenos días, Cristian Romero, ¿cómo están? ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días, aquí estamos. Pues empezando la semana. Así es, empezando la semana y platicando de algunas cosas, como la vigorexia. ¿Qué es la vigorexia? Se acuerdan que hace unos días estuvimos platicando de la dismorfia corporal, que es esta idea de que siempre hay algo mal en tu cuerpo y muchas mujeres, sobre todo esto ocurre en las mujeres, en esa situación, que van con personas a hacerse cierta estética, ciertas operaciones estéticas. No quiere decir que en el varón no ocurra, pero ocurre de otra forma y es precisamente la vigorexia. ¿Qué es la vigorexia? Es este intento constante de fortalecer tu cuerpo, de generar masa muscular. Si te ves al espejo y te ves constantemente blanco. Es contrario a lo que sería la anorexia, ¿no? Una anorexia invertida se le suele conocer normalmente. Es más común en los hombres, menos común en las mujeres, pero no quiere decir que en las mujeres no ocurra. Hay algo bien interesante porque podríamos pensar, bueno, ¿de dónde surge? ¿Por qué ocurre? Todo ese tipo de cosas. Creo que una de las situaciones que podría no ser el origen, pero sí mantener la situación, es precisamente toda esta nueva ola de concepto, de belleza que se tiene. Los superhéroes, por ejemplo, cada vez son más fuertes, ¿no? Las mujeres, en cambio, cada vez son más estéticas. El Superman y la Barbie, podríamos ponerlo así, ¿no? Tal vez no es la causa, pero sí parece que socialmente mantiene las circunstancias. Entonces, ahora, ¿cómo encuentras a una persona que padece del trastorno de la anorexia? Es bien interesante comentar que las personas que lo padecen son egocintónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se dan cuenta que lo sufren. Egosintónicos. Sí. Esto quiere decir que no tienen conciencia real de que lo están sufriendo, de que están padeciendo un problema con su cuerpo y de que cada vez le están metiendo más fuerza, constantemente están queriendo forzar su cuerpo e incluso llegan al consumo de ciertas rojas. Ahorita platicamos de eso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo te das cuenta que alguien sufre de vigorexia? Lo primero, ejercicio. Están todo el tiempo haciendo ejercicio, todo el tiempo haciendo ejercicio, 3, 4 horas al día. Incluso esta situación de querer hacer ejercicio los empieza a alejar de su grupo de amistades, empiezan a tener actividades con sus compañeros, con sus familias, empiezan a alienarse, es decir, a alejarse de todo este tipo de personas y nada más se concentran en actividades que estén relacionadas con el ejercicio, ¿no? Esto los mantiene constantemente en un pensamiento obsesivo. Se suelen ver en el espejo, se verificarse, se les dice verificar, se están verificando sus medidas corporales, se toman medidas y es bien frustrante para ellos que logran una meta, es decir, incrementar a lo mejor su peso muscular un 1%, un 2% y sienten que todavía son débiles, lo cual les obliga a generarse una nueva meta de incrementar más su peso corporal o su masa muscular. Y bueno, esto es constante, esto les lleva. Ahora, algo bien interesante es que hacen ejercicio y este ejercicio de todos los días les genera lesiones y en vez de parar por las lesiones, buscan analgésicos. Y este tal vez sea uno de los primeros contactos con drogas, porque empiezan a hacer ejercicio lesionados, pero ellos siguen constantemente. Y después de esto, este dolor que se genera, genera también endorfinas, que es una manera de reparar el cuerpo, se vuelven adictos a la endorfina. Vaya, empieza a haber cambios físicos y químicos en el cuerpo que los mantiene ahí constantemente. También hay una desproporción en el cuerpo, empiezan a crecer ciertas partes del cuerpo, de los músculos, que no es de manera proporcional a otras partes del cuerpo. Ahora, quiero comentar algo, y esto es bien interesante. ¿En qué edad más o menos empieza a ocurrir? Entre los 14 y los 25 años suele ocurrir. Y es bien interesante porque si un adolescente de 14, 15, 16 años, que todavía no ha logrado su desarrollo muscular completo, su desarrollo óseo completo, empiezan a abusar de anabólicos y de este tipo de drogas que favorecen el desarrollo de los músculos, puede parar de manera inmediata o de manera prematura el crecimiento óseo. Es decir, más que ayudarles, les puede generar complicaciones. Por eso es bien importante ir identificando estas conductas. No se dan cuenta las personas. Y más allá de todo, la sociedad aplaude este tipo de desarrollo, de evolución del cuerpo. Es bien interesante esta situación, ¿no? Pero bueno, hay constantes recaídas emocionales. Crece su cuerpo, pero se sienten tristes constantemente. Hay un abuso de sustancias constante. No hay una conciencia real de lo que está ocurriendo con ellos. Y toda su familia, ahí es bien importante que les pueda empezar a apoyar, ¿no? Sí, porque además me imagino que deben tomar cosas también para crecer, ¿no? Sí. Se deben pinchar, como se llama. Hay dos formas. Puede ser oral, anabólicos y esteroides. Hay dos formas de hacerlo. Una es oral, que este, el oral es uno de los más dañinos, pues afecta, tiene daños hepáticos. Sí, por supuesto. Hay personas ya que se empezaron de 14, 15 años esto, este tipo de ejercicios, a los 25, 26 años, ya están con el médico con problemas hepáticos. ¿Y puede haber rebote? ¿El rebote? Sí, o sea, por ejemplo, lo dejan de hacer y, por ejemplo, toda esa masa muscular que estuvo ejercitándose. Sí, puede generar cierta obesidad, por supuesto. Es que dígate, corta, que dices, yo me acordé de un compañero que tuve en el trabajo, que eso, que estaba muy joven, y sí, tenía un cuerpo así, tomaba anabólicos. Y hace poco lo vi, dije, ¿qué le pasó? Y me dicen, es que dejó de tomar toda cuerda, todo lo que tomaba, sí, le digo, ¿y por qué se puso así? Dice, porque ya llegó un día que le hizo daño y yo creo que se dejó engordar. Bueno, tal vez no es tanto que se dejen engordar, pero no consumen la misma cantidad de calorías y todo esto de carbohidratos mientras se hacen ejercicio, pero su alimentación tal vez sigue siendo la misma. Por cierto, hay algo que se conoce como ortorexia, que es este constante cuidado de lo que estás comiendo. Ortorexia. Sí, estás, no como la anorexia que no comes nada, sino tratas de ser tan saludable en la manera de comer que incluso dejas de comer ciertas cosas que son necesarias, como las grasas, por ejemplo, dirigen su alimentación hacia las grasas no saturadas, hacia las carnes, ese tipo de productos, y dejan de consumir otros productos que son muy necesarios. Entonces, en proporción tal vez no sea tan grande, tres a cinco, entre cada mil personas los que pasen de ello, pero no quiere decir que no vaya incrementándose. Esto sí se va incrementando conforme va pasando el tiempo de las personas que empiezan a aparecer de este tipo de problemáticas. Cristian, ¿en qué momento empieza a afectarles psicológicamente? Porque primero se ven bien, se sienten bien. ¿Hay un determinado tiempo que diga, en un año, seis meses, o en cuando empiezan a ver su cuerpo marcado? No podría decir que sea en un tiempo en específico, pero cuando no estás a gusto con tu cuerpo, vaya, empiezan a hacerlo porque no están a gusto, porque son muy delgados. Cuando logras cierta masa muscular, estableces que quieres incrementar tu masa muscular en un 15%, 16%, 20%, llegas a esa meta, no te es suficiente. Le incrementas un 5%, llegas a esa meta, no te es suficiente. Y entonces te das cuenta, bueno, ellos, que durante todo el día tienen 15, 20, 30 pensamientos recurrentes, que sería la característica obsesiva de este trastorno, y que ello de manera compulsiva los lleva a estar haciendo ejercicio 3, 4, 5 horas, en ese momento ya estamos hablando del verdadero trastorno, del trastorno de vigorexia. No hay un tiempo en específico, pero sí ocurre dentro de la conducta diaria de la persona. Lo que es importante mencionar es lo que les decía, no se dan cuenta, no tienen conciencia de ello, porque viven en eso. Y de hecho, el día que dejan de hacer ejercicio, tienen una sensación como de tristeza, de... ¿Entran en depresión? De depresión, por supuesto, que hay personas que se lastiman al grado que no pueden hacer ejercicio y tienen una situación de depresión absoluta. Yo he llegado a conocer gente que se pincha con... no sé cómo se llama, pero es como un producto que se hizo para fortalecer la musculatura de los caballos. Pues imagínate a qué grado pueden llegar, ¿no? Y se pinchan para... ¿Para qué? ¿Para marcarse? Para crecer, claro. Y realmente... Anabólicos. Y claro, y realmente, o sea, no necesitan hacer muchas... o sea, van al gimnasio diariamente y todo, pero se pinchan con eso y vuelve y están así, ¿no? Pero tiene secuelas gravísimas, ¿no? Porque, por ejemplo, crecen los músculos y un músculo, por ejemplo, es el corazón. Y el corazón, en el momento en el que crece, también tardó temprano a tener problemas cardíacos en su momento, ¿no? Digo, en el mejor de los casos, porque también cabe mencionar, que les venden muchos productos de estos mágicos, ¿no? Que son naturales de cuentas, dulcorantes, que no hacen nada. Ese tal vez es el mejor de los casos, que sean fraudulentos y que no les pase nada. Pero en muchísimos casos, sí, están consumiendo esteroides anabólicos que les van a afectar tarde o temprano. Les generan una calvicie temprana, atrofia testicular, por ejemplo, una disminución de espermatozoides en los varones. Bueno, a los hombres les crecen los senos, a las mujeres les crece vello, les disminuyen los senos. En fin, tienen muchas secuelas. Muchas son reversibles, pero muchas no son reversibles. Por ejemplo, el daño hepático es una de ellas, de las que más sufren, ¿no? Una tendencia también al cáncer, personas que consumen esto a largo plazo. En fin, hay muchas cosas que… ¿Cómo darnos cuenta o cómo poder decirle a alguien que tiene esta enfermedad? Porque, como dices tú, no lo ven porque para ellos está bien, ¿no? Pero, ¿cómo lo… cómo? Tal vez una situación de intervención, intervención familiar, si es que es factible. O de salud, que hay un problema de salud y que… Normalmente las personas que llegan a terapia por esto, ya vienen referidos por un médico. Es decir, llegaron al médico porque tienen otro tipo de problemas médicos, consecuencia de todo esto, porque se lastimaron la pierna, porque sus ligamentos no funcionan. Y ellos dicen, ¿sabes qué? Lo tuyo es una vigorexia, necesitas un apoyo psiquiátrico, un apoyo psicológico. Y entonces llegan ya como una… no como primera instancia, sino ya como tratando de solucionar el problema. Difícilmente llegan antes de. Es una terapia de largo plazo. No es algo rápido, no es una terapia breve. Terapia de largo plazo. Suele estar acompañada por nutriólogos que ayuden en el cambio de hábitos alimenticios. Si es necesario, a lo mejor inhibidores de recaptación de serotonina, si es un psiquiatra. Si es necesario, cuando hay creencias muy, muy fijas en las personas. El tipo de terapia se conoce como terapia racional, emotivo-conductual. Y lo que se busca es precisamente modificar los pensamientos de las personas. Es bastante largo. ¿Cómo hacerlo? Sí, no debe ser fácil. Es complicado, pero sí, ojo, suele ocurrir en la adolescencia, cuestión de la que platicábamos la semana pasada. Ahí es donde empiezan a ocurrir. Ve a tu hijo, ok, está bien que hagas ejercicio, eso es perfecto. Pero cuando tu hijo de 17 años quiere estar todo el día metido en el gimnasio, cuando ya no quiere ir con sus amigos al cine, cuando ya no… Cuando todas sus intenciones, sus ahorros son precisamente para cierto tipo de productos que le puedan… Ojo, ahí está empezando a ocurrir una situación de este tipo, un trastorno dismórfico corporal. Pregunta, dice María, ¿se podría decir que es un tema de autoestima o disociación de la realidad o un trastorno obsesivo compulsivo? Es un trastorno obsesivo compulsivo, estrictamente hablando. Sí, está dentro de eso. Antes no se consideraba así, era un trastorno somatomorfo, pero actualmente ya se considera como un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué es lo que les estaba yo platicando? Existe esta obsesión constante de estar pensando en tu cuerpo que no está cumpliendo con sus características físicas que deseas, que puede ser más fuerte de lo que eres y la compulsión constante de tener que estar yendo a hacer ejercicio y de estarte midiendo en tu cuerpo. Híjole, yo creo que es un problema de aceptación, ¿no? Sí, hay una situación de aceptación. Ciertamente la estima propia también tiene que ver y también hay cierta disociación con la realidad porque empiezas a pensar que eres mejor en muchas cosas, en muchas situaciones que los demás. Tremendo, ¿eh? Oye, Cristian, pues muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. La verdad es que está bien interesante el tema. Híjole, y sobre todo un alerta, ¿no? Para quienes tenemos hijos o hijas que están en este canal, de repente hacer un alto, ¿no? Con cuidado por ahí, así es. Pues un gusto siempre estar con ustedes, saber de que platicamos. Algo más agradable. Claro que sí, Cristian, gracias por haber estado con nosotros. Nosotros vámonos con más música porque contacto fugaz hasta esta mañana, estos cuatro jóvenes que apenas hace un año quisieron reunirse para decir vamos a tocar y lo están haciendo bien. Vamos con ellos. No, no, no me llores, no me vayas a hacer llorar a mí. Dame, dame tu mano. Inténtalo, mi niña. Quiero verte reír. Abrázame fuerte. Ven corriendo a mí. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y no hay otra cosa que pensar en ti. Tú estás dormida y yo te abrazo y siento que respiras. Sueño con tu sonrisa, sueño con tu sonrisa, te beso muy despacio en las mejillas. Necesito verte donde quiera que estés. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y no hay otra cosa que pensar en ti. Solo vivo y respiro para ti. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Abrázame fuerte. Ven corriendo a mí. Déjame que te diga otra vez que te quiero, te quiero, te quiero, yo te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Le tendremos información local, nacional e internacional. Lo más importante para que esté usted muy bien informado. De dos a tres de la tarde por abacom.tv y abaceli.baisabal.tv. Los espero. No me fallo. Hola, muy buenas tardes, yo soy Minerva Cobos Las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal En su programa observatorio, hecho para ustedes No nos fallen Bueno, pues ya nos encontramos de regreso aquí con una entrevista muy interesante de la Fundación Acompañamiento y Recuperación AC, que es la cultura del duelo Cintia Rubio y Junuel Acosta, buenos días Platícanos primero qué es esta asociación, a qué se dedica Ya, te comento, es una fundación que ayuda a padres, principalmente padres con predios de hijos Son reuniones de autoayuda dos veces al mes Tenemos dos grupos aquí en Veracruz Entonces, bueno, esto inicia en el 2018 En el acompañamiento donde fallece el hijo de una familia en la Ciudad de México Y ellos se dieron cuenta que, bueno, el acompañamiento de tanta familia, amigos y desconocidos Fue el apoyo a salir adelante en la parte espiritual, en la parte emocional, en diferentes áreas Hoy en día cumple 10 años Entonces, bueno, de eso trata, de apoyarnos Yo perdí a mi hijo exactamente mañana, dos años Entonces, llego a esta fundación dos semanas después de la pérdida de mi hijo Buscas la ayuda de una u otra manera No sabes cómo trabajar este sentimiento Perdón Recordé ahorita dos años en la mañana Pero la fundación y los grupos nos ha ayudado muchísimo a muchas madres Es una gran bendición, la verdad, haber llegado a este grupo donde tengo alrededor varias mamás Donde hemos tenido la misma pérdida Y nos entendemos tal cual los sentimientos que nos están llegando día a día Altas, bajas, diferentes cosas que nos pasan a diario Entonces, ahí nos entendemos, dos veces al mes nos reunimos Nos entendemos tal cual lo que vivimos día a día sobre esta pérdida Porque es algo que nunca se va a olvidar No se puede borrar Y es vivir con ese sentimiento y ese recuerdo doloroso toda la vida Y aprendemos a vivirlo A vivirlo Y hoy en día, no nada más para padres Pero también difundimos el duelo en todos los sentidos Antes de esta pérdida, yo no quería hablar del duelo No me gustaba hablar No me gustaba Le podía haber cambiado ahorita Si hubiera visto este programa Ya le hubiera cambiado algo Pero tal cual, ahorita, el día de hoy La verdad, mi misión en esta vida después de lo de mi hijo Es difundir el duelo Es algo donde todos lo tenemos seguro La parte de la muerte Junuel, si sientes que este proceso acompañada es menos doloroso O simplemente es confortante y compartir el dolor Totalmente es menos doloroso Menos doloroso Me ves hoy en día, hoy por hoy, de pie Disfrutando la vida A pesar de que mi corazón está al 80% Tengo dos hijos más Ese acompañamiento De tenerlos a él Tener a mi marido Y tener toda la gente que tengo alrededor Con tanto cariño Es lo que me tiene de pie Entonces, tal cual dice la fundación Acompaña Nos acompañamos Acompañamos a familias El día de hoy llega papás al grupo Y dice, es que hace 20 años Yo pensé que ya lo había superado Te sorprende Yo llevo dos años No te digo que lo superé No, nadie lo supera al 100% Pero ha sido menos doloroso El acompañamiento que he tenido Mediante esta fundación ¿Qué pasa cuando estás parada Y vas a contar tu testimonio Y estás viendo las lágrimas de otras madres O de otros padres como tú? ¿Realmente lo entiendes? ¿O es simplemente acompañarse en el sufrimiento? Las dos cosas Totalmente entiendo esas lágrimas Que vienen desde el corazón Y con un dolor Intinto Y un vacío Impresionante Y a la vez Estoy satisfecha Por Tenerse Por llevar ese acompañamiento Con otros papás ¿Cómo abrazarlos, donel? O sea, ¿cómo abrazarlos Cuando tú necesitas ser abrazada? El mismo brazo del corazón Yo tengo personas Que acompaño de lejos Sin conocerlas Es amiga de la amiga de mi amiga Y son cuatro personas De diferentes lados De la República Mexicana Que no las conozco Las conozco del puro dolor Y es importante que Las conozco de toda la vida ¿Se intentó experiencia? ¿Algún duelo importante? Pues mira, yo creo que todos Hemos pasado por algún tipo de duelo Sin embargo Pues gracias a Dios Yo no tengo la pérdida de un hijo Siempre uno tiene la pérdida cronológica ¿No? A lo mejor padres Tíos Abuelos Que es más fácil de llevar La pérdida de un hijo Es la más difícil De este De procesar Precisamente porque uno está preparado Para ir perdiendo primero A lo que cronológicamente Este Está escrito Y no de repente Vaya a tener que enfrentarse A algo A lo que uno nunca imagina ¿No? Gracias a Dios Yo no Yo realmente estoy en la asociación Para ayudar ¿Me explico? O sea ¿Cómo llegas ahí? Bueno Soy este Yo Estoy especializada En En consultoría familiar Y en consultoría de pareja Y bueno Este Ahorita precisamente Que va a este A realizarse la convención Después de 10 años De fundada La asociación Acompaña Pues Estoy precisamente Ayudándoles en la promoción E invitando A toda la gente Que está interesada Ya sean Personas Que hayan tenido La pérdida Que hayan Enfrentado el duelo O a cualquier Profesional de la salud Enfermera Psicólogos Psiquiatras Doctores Pedagogos Maestros Porque el duelo Se puede vivir Total y absolutamente En cualquier Ámbito de la vida No es nada más La pérdida Por un ser querido ¿No? También puede ser La pérdida De una situación económica En donde abruptamente Te cambia la vida La pérdida De separación De pareja En fin Hay muchísimas situaciones De pérdida en la vida La invitación Que les venimos a hacer Es para los días 25 y 26 de mayo En el World Trade Center Va a haber Expositores De talla internacional Es lo que estoy viendo Qué interesante Van a estar Mira viene Julieta Lujambio A dirigir el evento Ella pues Tú la conoces O sea muy Muy reconocida Viene el doctor Jorge Montoya Él es un Psiquiatra Gerontólogo Especialista En duelo Él ha dado Conferencias Por todo el mundo Tiene Libros escritos Viene Él es de Colombia Vienen especialistas Italianos También Viene el padre Paolo Bonini Que es teólogo El padre Silvio Marinelli Que él Es fundador De los Camilos En Guadalajara Y tiene Toda una estructura Del proceso De duelo Que a este Vaya No viene La fundación Acompaña A practicar O a experimentar Con el duelo De las personas El proceso Que se lleva De acompañamiento Es un proceso Estudiado Una de las herramientas Es la tanatología Es una de las herramientas Pero no es precisamente Nada más Un proceso De acompañamiento Psicológico Sino que es integral Es completo Como Yunóe nos expresaba Ahorita Es un acompañamiento En donde Sientes la empatía Y el cariño De aquellos Que han sentido Lo mismo que tú Y en donde Te mimetizas Con esa Con ese Con ese sentimiento Y con esa emoción Para poderla Procesar sanamente La convención Está muy Muy bien diseñada Con temas Muy padres No sé si Si quieres tú Leer alguno de ellos Viene la visión Teológica Del sufrimiento El manejo De las emociones En el duelo Cómo ayudarnos Y ayudar a otros Este A ver Llegas Te inscribes Si Pagas tu cuota Si Tienes la cuota De recuperación Ajá Y son varios talleres O sea Y te internas Como quien dice Allí en el World Trade Center Ahí te quedas Mira Te vamos a dar Un número Ahorita Para Que contactes En la Ciudad de México Hay varios Mira El programa está muy lindo Número uno Se va a presentar Un libro Que tiene Este Bueno Testimonios Testimonios Te platico Porque Yunwen También participó En la elaboración De ese libro Y se va a presentar Además del libro Un este Las diferentes Conferencias Durante dos días Tú te inscribes Acompaña Quiero que sepas Que es Una asociación Sin fines de lucro Pero para realizar Esta convención Si se va a pedir Una cuota De recuperación Porque traer Los que van a traer Los ponentes Son de primer nivel Pero al final Ellos están donando Su tiempo Gratuitamente Como todos Los que pertenecemos Acompaña Entonces Le paso el micrófono A Yunwen Para que ella Les explique Un poquito más Del libro Y del tema De las conferencias El libro Festejando los 10 años De Acompaña Es el primer libro Son diferentes Testimonios Que hay en la fundación Durante estos 10 años Somos coordinadoras Que nos preparamos Antes de iniciar O abrir un grupo Para poder acompañar A padres Nos capacitamos En la ciudad de México Tenemos un curso Intensivo Y de ahí Iniciamos A invitar a padres A que estén En el grupo Entonces cada una De las coordinadoras Son nueve Alrededor de nueve estados De la República Mexicana Donde hay estos grupos Posiblemente En algunos hay dos O tres grupos Entonces diferentes Coordinadoras Pasan por la pérdida La mayoría Es donde principalmente Están los testimonios En este libro Tan hermoso De verdad Tanto algunos De los conferencistas También escriben Esta parte Parte del libro Algunos mensajes Algunas frases De verdad Está hermoso Va a estar a la venta Va a estar a la venta Va a estar a la venta El día de la convención Ahí participa Junuel Ahí está tu Ahí está mi testimonio En una de las páginas Dedicada totalmente A cada una de las familias Que han pasado por esta pérdida Cuando te escucho Te escucho todavía Con mucha nostalgia Y con mucha tristeza ¿Cómo hablar del tema Que te duele? Me escuchas así Porque estoy Tal cual pasando Hoy Hoy en día Esta semana ha sido Muy difícil De verdad Pero estoy aquí de pie Estoy con una sonrisa De mi corazón Porque quiero llegar A muchísimas familias A muchos corazones A muchos padres Mañana Son dos años Mañana Estoy aquí No me quise quedar No quiero quedarme En mi casa No quiero Quiero seguir El día a día Con mis hijos Con la fundación Que estoy muy comprometida De corazón Para llegar Y sanar muchos corazones Que están rotos ¿Vamos a escuchar El testimonio ahí? No No, no, no Se cambió el programa Estaba Estaba por Dar mi testimonio Pero la verdad Vienen tantos Conferencistas de fuera Que ya era Demasiado O sea Ya era ahorita Demasiado Pero bueno En cualquier momento De verdad Con mucho gusto Puedo participar Para dar mi testimonio En el DIF estatal El Día de la Mujer Me honraron Invitándome Saben De mi testimonio De mi vida Y de lo que soy Hoy por hoy Una mujer Con ganas De salir adelante Ante la vida Después de esta Perdida Entonces Ahí di mi testimonio Tal cual El Día de la Mujer Pues definitivamente A lo mejor Si es una Pues como bien dice Cintia No, nadie Estamos preparados Para perder un hijo Todo es cronológico No, primero Tu abuelito Tu papá Tus tíos No sé Pero al final Todos tenemos Una misión En la vida Y a lo mejor Es Angelito Su misión Era ese día Y te la dio Precisamente Para esto Para abrazar Y para llegar A esta fundación A muchas mujeres Y te lo digo Porque también Mi suegra Es una mujer Que vive Llorando Y vive Esperando Llegar y reencontrarse Con su hijo En vez de tratar De salir Y bueno No es un dolor Que entienda Porque no lo entiendo Pero pues aquí Está tu misión Es esa Poder llegar A tanta gente Y quién te iba a decir Hace dos años Que ibas a estar En un evento Como este En esta fundación Abrazando a tantas mujeres No, Cinta Y a tantas gentes Que pudieran estar Pasando por un duelo Sí, mira Sobre todo Norma Que hoy Sobre todo en el estado De Veracruz Y a nivel república Desgraciadamente Por la inseguridad Que se vive Estamos sujetos A muchas experiencias Dolorosas Que no son nada más La pérdida De un hijo Por fallecimiento ¿No? Sino La pérdida A lo mejor Asesinato Desaparición Secuestro Y va a haber un tema especial En la conferencia Que va a hablar de eso Independientemente De aquellos que no puedan Ir O asistir a la conferencia El viernes y el sábado Va a haber también La oportunidad De inscribirte En Conferencias Una por una ¿Ok? Si no se te acomodan Tus horarios Mucha gente trabaja Eso está padrísimo O sea Puedes escoger tu tema Así es Pero bueno Si les voy a Sugerir Que aquellos que quieran Ir por tema Se apuren Porque no hay muchos lugares Exacto Para eso Al final Al final Sería muy poco Que fueran el viernes Y el sábado Aunque no hubieran Tendido la pérdida Porque ya hoy Desgraciadamente En México Todos nosotros Podemos tener El rostro De una amiga O de un amigo Que ha tenido Una pérdida Exacto De algún joven O de algún hijo Entonces bueno No sé Yo no en siquiera Recordarnos los teléfonos En la fecha ¿La fecha y lugar? Sí Bueno 25 y 26 de mayo En el World Trade Center Veracruz Teléfono Es uno De la Ciudad de México 55 18 25 92 22 Y aquí en la ciudad De Veracruz 22 82 Perdón Discúlpenme Veracruz 22 93 31 13 98 Y doy uno De Jalapa Que también tenemos grupos En Jalapa Dos grupos Y son 22 82 86 77 77 Nos están preguntando ¿Tienen alguna página De Facebook? Porque luego la gente Por Facebook Es más rápido Claro En Facebook Es Fundación Acompaña Fundación Acompaña En Facebook Y la página Es triple W Acompaña Punto Org Ok Pues ahí está la invitación Sí Yo ya nada más Quería comentarles Que es una fundación Sin fines de lucro Si ustedes Quieren también Pueden asistir A la Casa Santana O a la Iglesia De San José Obrero De Casas Tamsa Ahí están Trabajando los dos grupos Que existen en Veracruz En Casa Santana ¿Qué día es? Los miércoles Lo que pasa es que son dos miércoles La próxima reunión Es el 23 de mayo Yo soy coordinadora De Casa Santana Y este otro grupo En Casas Tamsa En la Iglesia San José Obrero Estoy Bueno Estamos ellos los martes Y yo los miércoles Pero son dos veces al mes Si nos tienen que hablar antes Si gustan Marcarme Al 22 93 31 13 98 Para información del grupo Antes de llegar directo a los grupos ¿Alguna edad en específico? A partir de verdad Es de 20 años en adelante De 20 años de preferencia Es donde podemos acompañarlos directamente Si es antes O cualquier otra pérdida que hayan tenido Y quieren acercarse con nosotros Están ahí los teléfonos Y con mucho gusto De verdad Los podemos apoyar En el acompañamiento de ese dolor O contactarlos con algún terapeuta O de alguna manera apoyarlos El mero día me imagino Que va a haber una mesa de registro Donde puedes llegar Y comprar tus boletos Si es que hay Correcto Si pero la verdad Si les recomiendo que hablen antes Porque bueno Al principio Como que estábamos terminando Que no llegaba la gente Y íbamos a una entrevista Y hasta se asustaban del tema Y sentíamos que no estaba la difusión Que debía Y hoy por hoy Bueno Se hizo el boom Casi casi ya se están terminando los boletos Así es Principalmente los de por conferencias Gracias a Dios Y cada vez Es un regalo directamente Para el corazón Para todas estas familias Que acompañamos De verdad Pues Cintia Rubio Junuel Acosta Muchísimas gracias Gracias por haber estado esta mañana Que excelente trabajo Están haciendo Cintia Me da mucho gusto verte en esto Este porque como bien dices No 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 has pasado por un dolor así Pero bueno O sea Es acompañar también A mamás A mujeres A familias Que han tenido Que han tenido una pérdida importante Quiero agradecer Sachi Bueno pues muchísimas gracias Bueno pues muchísimas gracias Y ya hay que sacar Lluvias en los próximos días Las temperaturas son elevadas Ya tenemos actividad tropical Mañana inicia La temporada de ciclones tropicales En la cuenca del pacífico Ya tenemos A una depresión tropical En el océano pacífico Muy lejos de territorio nacional Pero ya se está activando Esta zona De convergencia De tropical Ya al sur De la república mexicana Y conforme vaya pasando Este mes Y comienza el que sigue Bueno ya tendríamos Un poco más De actividad tropical En la cuenca del atlántico Que es la que nos afectaría En el estado de Veracruz Antes de esto Bueno pues las condiciones Serán típicas De esta época del año Las condiciones para lluvias En horas de la tarde Noche debido al forzamiento Térmico y orográfico Y en regiones montañosas En la costa Baja probable de lluvias Que darse serían Durante la noche Madrugada O primeras horas de la mañana En general Va a seguir haciendo Bastante calor En todo el estado de Veracruz Valores de temperatura Muy altos Y sensaciones térmicas Aún más altas Debido al alto contenido De humedad Hasta aquí con el pronóstico Norma Fede Buenos días Feliz inicio de semana Por eso Por esa información Acerca del clima De esta semanita Está bueno arrancar la semana Sabiendo por lo menos Que nos depara Para los próximos días Así es Así es Y bienvenida Nuestra súper invitada Hasta allá Parte del equipo De 9 a 11 Y lo que se te antoje Esta señorona Matilde Monasteria Que no tuviste el gusto De verla el viernes Pero ella estuvo No, pero igual Ella estuvo el jueves Pero nos vimos el jueves Ah, perdón Sí, sí, sí Nos da muchísimo gusto Que estés esta mañana Aquí con nosotros Gracias Con un tema Bueno, que es muy conocido Por ti Que es superación personal Pero como bien dices Abarca mucho Y hoy vamos a hablar De cómo ser Extraordinario En la vida En la vida En todo Mira Si dividimos la palabra Extraordinario Extra Extra Ordinario es común ¿Verdad? Lo ordinario es lo común Pero si le anteponemos El extra Significa Dar un poco más allá Dar un poco más Cuando a ti te dan Algo extra Es porque te están regalando Algo más Entonces El ser Extraordinario Es ser fuera De lo ordinario Fuera De lo común ¿En qué te va a ayudar esto? Bueno Es una llave Muy importante Que va a abrir Todas las puertas Que tú quieras Pero no es sencillo Adquirirlo No es sencillo Ser extraordinario En primer lugar Tenemos que encontrar Nuestro talento Ahí está Yo te puedo asegurar Muchas herramientas Muchas herramientas electrónicas De tecnología Pero están perdiendo A lo que es el ser humano Se está perdiendo Por ejemplo Por ejemplo Una herramienta Que es muy importante Y que te abre Todas las puertas Que tiene duplicado De todas las puertas Para entrar A todos los círculos sociales A todos los empleos A todos los niveles Se llama educación Estarás de acuerdo conmigo Por supuesto Se llama educación Entonces ¿Qué observamos ahora? Por ejemplo Observamos a un joven Que está Perdón Voy a hacerlo De manera física Literalmente Echado en la silla Con los pies extendidos Con su celular Enajenado Que entra una señora Y no se levanta Entra un señor de edad Y no lo saluda Y apuradamente Levantan la mirada Como para decir Hola Ese es su hola Entonces imagínate Que entre el jefe De tu empresa Que entre tu profesor Tu director Y tú hagas esta acción Eso habla en primer lugar De que eres una persona Enajenada Indiferente Y segundo habla De que tu educación Es escasa Es poca Porque cualquier joven Que cuando llega A su casa A una visita Nos ha pasado ¿Verdad? Está el hijo O la hija Este literalmente Tirados en el sillón Con los pies Sobre la mesa Llega una amiga Mira Te quiero presentar A mi amiga La señora Fulana Entonces dice Hola ¿Verdad? Y tú les has repetido Hasta el cansancio Cuando una señora Llega Te paras Las reglas De la urbanidad Es el joven Saluda al mayor El de menor jerarquía Saluda al de mayor jerarquía Y etcétera Entonces la educación Te hace ser Extraordinario Porque dice Bueno es que los de mi generación Así somos Así nos manejamos Dice Bueno pues Tú sé Ponle el extra ¿Verdad? Tú sé Ese Extraordinario O sea Fuera de lo común Un poco más Fuera de lo común El ser extraordinario También implica Que tú Siempre Busques Ese talento Y lo ejerzas Quiere decir Yo tengo un talento Para ser zapatero Pero no voy a ser Cualquier zapatero Voy a ser El mejor Zapatero De todos Eso se llama Aspiración Y todos tenemos Un innato Algo aspiracional Yo no he escuchado Una persona Que diga Yo quiero vivir En una casa Peor que la que tengo Yo quiero vivir En una ciudad Más horrible Que esta O sea Todo mundo Tiene deseos De mejorar Y pasamos Frente a una casa Y decimos Algún día Yo quiero tener Esta casa Y la vas a tener ¿Sabes por qué? Porque si tú Visualizas en tu mente Y te ves triunfando Y lo decretas Y sobre todo No es un pensamiento Mágico Ay ya lo decreté 287 mil millones De veces Ya se me va a hacer El próximo año No hay que trabajar Para el sueño Porque el pensamiento Mágico significaría Que yo voy a lograr Las cosas Con solo pensarlas El pensamiento Tiene que venir Acompañado De la acción ¿Cómo voy a lograr Eso Que yo quiero? ¿Cómo voy a lograr Eso que yo sueño? Pues por medio De mi talento Miren La clave del éxito Es muy fácil Federico Normis Amigos que nos están Viendo y escuchando La clave del éxito Es muy fácil Es Descubro Mi talento Y con ese talento Descubro La necesidad Que la gente Tiene Y voy Y suplo Esa necesidad Mira Cuánto ¿Cuánto creen ustedes Que se habrá hecho millonario El que Vio la necesidad De que todos Se toman su selfie Y de repente Él inventó Un palito ¿Verdad? Con un botoncito Fue el boom Costaba 100 dólares Eso Obviamente Luego salen Los piratas A copiarlo ¿Verdad? Y ya te sale Más barato Pero el que lo creó No sabes Lo que hizo ¿Por qué? Porque creó Algo que Ve que todo mundo Estaba A ver Arrejúntense Para que salgamos Todos No, con esta varita Dice yo Desde acá Me fotografío Solo Porque siempre Tenías que andarle Diciendo a alguien Ay, me toma una foto Por favor Entonces El observador Que era su talento Desarrolló Vendió Esta patente ¿Y qué hizo? Ser Extraordinario Es muy fácil Criticar Lo ya hecho Lo difícil Es ahora Aviéntatelo tú Hazlo tú ¿Verdad? Y luego lo criticas Entonces El ser Extraordinario Significa Hoy En la acción Que yo haga Por muy pequeña Que sea Voy a dar el extra El plus ¿Verdad? En este caso Si yo voy a atender Mi cama Vamos a suponer El orden y la limpieza Es parte del éxito Entonces Si yo voy a poner Atender mi cama No nada más Ahí le aviento La colcha encima O el edredón encima Si no es Voy a acomodar Bien Las sábanas Voy a acomodar Bien Los cojines Voy a dejar Bien todo ¿Y saben por qué Los invito A que tengan Su Departamento Su espacio Limpio Y ordenado Porque lo que ordenas Afuera Se ordena también Aquí adentro Las personas Que son Que tienen todo Tirado por todos lados Y ahí dejo el shampoo Y ahí dejo el mus Y ahí dejo todo Así andan En la calle Nos encontramos Y somos observadores A muchas personas Que andan deambulando Salen del banco Y se paran Y van para allá Y ven para acá Y tú dices Ay Luego ¿Dónde dejé las llaves? ¿A dónde fui? Bueno Si así están Mentalmente Imagínense ustedes Cómo está su casa ¿Verdad? Cómo están sus Sus Este Sus espacios Entonces Si tú te acostumbras Primero A delimitar Un espacio Les voy a dar Algunas sugerencias Por ejemplo La cama Tú no te puedes salir De tu casa De tu habitación Sin haber tendido La cama Es el espacio Donde duermes Luego Es muy importante Que guardes Tu cepillo Donde deben de ir Los cepillos Que tapes La pasta De dientes Y que lo pongas En su lugar Que cuando uno Entra a tu Habitación Diga Ay mira No sé quién vive aquí Pero es ordenado Es limpio ¿Verdad? Que no te acostumbres Por ejemplo Amontonar en una silla Todos los pantalones De toda la semana Y luego andan ahí Buscando ¿A dónde lo dejé? ¿Dónde estaba? No Mira Un gancho Para cada prenda Habla de orden Habla de espacio Cuando tú te vayas A sentar A desayunar A comer A cenar Ponte un mantelito Ponte un bonito plato Tu cuchara Tu tenedor Dónde va Recuerden que el cuchillo Va del lado derecho El tenedor Va del lado izquierdo La cuchara del lado derecho Un vaso mono Bonito Y te sientas A desayunar Procura estar erguido Todas esas acciones Que parecen una bobería Que parece que son externas Te recomponen Por dentro Aunque tú no lo creas Te recomponen Por dentro Tu mentalidad Cambia Y una mente Cambiada Es el éxito De los éxitos Porque si uno Sigue haciendo Lo mismo Y pretende Obtener Diferentes resultados Pues no funciona Así Funciona Al contrario Yo necesito eso Como el orden Habla de uno O sea Yo realmente llego A la oficina De alguien Y digo Así debe ser Su casa Y tengo oportunidad De ir a su casa Y digo ¡Claro! No nada más Míralo Cómo se viste La imagen Habla de ti Tus gestos Hablan de ti Tu postura Habla de ti Entonces Yo por ejemplo He hecho Muchas encuestas Y llegan A pedir El empleo Y resulta Que llegan Con el El currículum Este envuelto Como taquito ¿Verdad? Y luego te dicen No tiene una pluma Y le dices Oye Es que no contestaste La pregunta cuatro Y la diez Y la nueve Ah que había Que contestarla Que ni siquiera La leyó ¿No? Entonces dices Cómo voy a Autopresentarme Yo soy esto Con una cosa Enrollada ¿Verdad? Debajo del Del brazo Hay que hacer Un currículum Bien presentado Y hecho esto Hasta lo más mínimo Cuenta Porque en la vida Todas son experiencias Lo que te pase Es experiencia Yo fui Cinco días Este Empleado De no sé De pegar Este Tapices Bueno ponlo en tu currículum Porque no cualquiera Pega un tapiz ¿No? Y además pegarlo bien Oye Matilde Yo te voy a contar La experiencia que tuve Cuando hice reclutación Para un programa Llegaron No sé Como seiscientos chavos ¿No? Y de verdad Empecé a separar Y separé cinco currículums Que venían engargolados Y el primer chavo Que separé De su currículum Fue el único Que llegó con saco Y con corbata A ese lo separé Y me acuerdo que llegué Y le dije a mi jefe Creo que el bueno es este Pero bueno El chavo traía inglés Francés Alemán Entonces nos hablaba Muy caro Me decían No, este quiere Y sí O sea, cobraba la perla Pero al final ¿Qué fue lo que me hizo Separar? Mira Has tocado un punto neurálgico Los muchachos temen Ir a pedir trabajo Porque dicen Ay no Va a haber como Como dos mil personas Pero el encuestador Sabe Que lo El que diga Por ejemplo A ver De un paso adelante Los que tengan Sentido común Verás que todos Los dos mil titubean Pero hay Veinte O cien Que dan un paso Al frente Bueno Los demás Muchas gracias Con permiso Mira Está comprobado Estadísticamente Que El noventa y nueve Por ciento De las contrataciones Tiene que ver más Con tus factores Personales Que con tus factores Profesionales O sea De carrera De título Porque bueno Si yo ya Si yo pongo En mi En mi Anuncio Solicito ingeniero En sistemas Pues entiendo Que todos los que están aquí Pidiendo el trabajo Son ingenieros En sistemas Pero a ver Todos tienen iniciativa Todos saben Obedecer órdenes Todos saben Trabajar en equipo Todos tienen Comunicación eficaz Pues no todos Entonces no te preocupes Hay gente Que se autosabotea O tiene autosabotaje Ahora contesto Lo que me vas a preguntar Pedro Esto es bien importante Hay gente Que ni siquiera Va a pedir el empleo Dice No Seguramente Ya se lo dieron a otro Mejor no voy Entonces Eso No te hace ser Extraordinario El extraordinario Es aunque ya tengan Yo llego Y digo Ya llegó El que estaban esperando Yo digo Si estoy de acuerdo Pero mi duda es En los tiempos de hoy Por ejemplo O sea Como que también También la sociedad Hoy en día demanda A muchos jóvenes Hacer muchas cosas a la vez Estudiar A veces por necesidad A veces porque la sociedad Es así Estudiar Trabajar Muchas veces Llevar adelante Una familia Lo que sea Entonces de repente Yo no sé Si mucha de esa gente Por más que quiera Hoy en día Tiene el tiempo Como para Además de todo Poner la cuchara Del lado derecho El tenedor Del lado izquierdo El mantelito Abajo del coso Abajo del plato O sea yo entiendo De que si de repente Obviamente te cambia mucho Y te ayuda mucho Pero no sé Si hoy en día Mucha gente Le gustaría hacerlo Pero me parece Que no tiene acceso a eso Eso por un lado Y por otro lado Mi otra pregunta O sea La persona Yo creo que la persona Que dice No para qué voy a ir A buscar empleo Si hay Si ya van Seguramente Dos mil personas O sea muchas veces Creo que el buscar empleo Por necesidad Eso es una chamba Una cosa es tener un trabajo Y otra cosa es tener una chamba Hay mucha gente chambista O sea trabajo de lo que sea Porque tengo la necesidad De hacerlo No Estamos hablando aquí De conseguir un trabajo Y un trabajo Implica mi realización Ahora con respecto A lo que comentabas Tienes mucha razón Se les exige mucho Pero es que si no se les exige A un joven de 18 años Pues cuando A los 80 A los 60 Me espero a los que tenga 70 ¿Tú manejas? Sí Tú manejas Yo manejo ¿Recuerdan la primera clase Que tuvieron de manejo? Sí, yo sí Yo me estrellé ¿Dónde va? ¿Cómo le oprimo? ¿Verdad? Y se te trababa Y se te Pero ahora estoy segura Que todos manejamos Casi de manera automática Podemos contestar el teléfono Ver el paisaje Hablar con una amiga Corregir a los chamacos Siéntense Esténse callados Apláquense Mientras vamos manejando Así es todo En la educación Educar nuestros sentidos También es parte Del ser extraordinario Eso de la cuchara A la derecha El tenedor A la izquierda Te lo debió de haber enseñado Tu mamá Desde un principio Desde que eras un bebé Ahora ya no lo tendrías Que aprender de grande Pero si no te lo enseñó Porque ella tampoco Lo sabía Bueno, pues Es tu responsabilidad Aprender esas cosas Porque así como Cuando aprendiste a manejar Ahora lo harás De forma automática El orden Implica Que siempre la mamá Estuvo Ordena eso Ya te dije Que guardes tus cosas Tus juguetes Si no, no sales a jugar Bueno, esas órdenes Que tu mamá te daba Y que te caían En la punta del caracol Estoy segura Fíjate que te estaban Haciendo un gran bien Porque si tú Si tú obedeciste E hiciste ese orden Ahora tienes Un orden mental también En la mente también Debe de haber Un orden de ideas Ahora para estar hablando Con ustedes Y comunicarme Pienso yo Que eficazmente Con ustedes Estoy seleccionando Ordenando De todo el bagaje De información Que tengo en mi mente Estoy eligiendo Algunas palabras ¿Verdad? Eso significa orden Para bailar Se necesita Orden mental Si no El pensamiento Que le estás mandando A tus pies Pues tendrás Dos pies izquierdos La música Ahorita estoy viendo Unos músicos maravillosos Con unas guitarras lindas La música es orden ¿Sí o no? La música es orden El orden El orden está presente En tu vida Todo el tiempo Tiene que estarlo Tiene que estar Y la educación también Así que esmérate Hazte extraordinario Que tus amigos No saludan Bueno, saluda tú Que tus amigos No respetan A las personas mayores Bueno, pues hazlo tú Entonces No hay que dejarnos Enganchar Por lo que nos rodea Ese sería mi mensaje Antes de finalizar Diría yo No te dejes Desenganchar Trata de ser Diferente Dios Nos hizo Originales Así que no nos empeñemos En ser una copia Somos Originales Sí, el orden es Para mí es importantísimo Y vital Yo siempre digo que aparte El orden Te hace tener la facilidad ¿Dónde dejé los lentes? ¿No? O sea, tienen el lugar Los controles El lugar Las cucharas El lugar No, o sea, el orden En sí te facilita Tiempo Mira cómo escriben Ahora los jóvenes Y no es que la traiga yo Contra los jóvenes Yo doy conferencias Y he tenido Tres mil jóvenes Escuchándome Mira cómo escribimos Que ponemos Una K y una E Nos da flojera Escribir Una sola letra ¿Sí o no? Es que escribimos Más rápido Sí, pero nos comunicamos mal Entonces es Oye, tómate la molestia De poner la Q La U Y la E Y también dice qué O el ícono Ya te ahorró Un chorrotal de palabras ¿Verdad? Pero todo lo que te ahorres Mira, la vida Te pasa la factura Aquí es como en el restaurante Nadie se va sin pagarla Entonces Lo que ahora ahorres De joven El día de mañana La factura es cara Algún momento Tendrás que levantarte Cuando entre tu jefe En algún momento Tendrás que saludar Respetar a la señora Mira, mira Este Donald Trump ¿Te acuerdas cuando Fue este Este ¿Cómo se llama? Obama Él se atravesó Y dejó a la señora Allá afuera Maleducada Abajo Entonces ¿Qué hizo Obama? Bueno Obama le dijo Mira, seré negrito Seré de color Pero tengo mayor educación Que tú Entonces bajó por la señora La ayudó a subir Este se le atravesó A la señora de Obama Y a la señora A su propia esposa Para colocarse a él En primera fila ¿Qué le está diciendo Al mundo? Le está diciendo Son maleducados Inseguridad Muchas cosas Perdón, son maleducados Hay un lenguaje Hay un lenguaje El lenguaje corporal Bueno, y así está el mundo ¿No? Porque es el presidente De la potencia mundial Eso fue antes de que lo sea Y la gente lo votó igual ¿Qué te espera? Qué bonito es Miren Yo he tenido la oportunidad De viajar a muchas partes Del mundo Por ejemplo Fui a la Unión Soviética Yo obviamente no hablo ruso Yo hablo inglés y español Pero Cuando yo iba A entrar a un edificio Vi que venía una señora saliendo Yo me esperé Le abrí la puerta Para que la señora saliera Y quién sabe Qué me habrá dicho en ruso Pero la sonrisa me decía Gracias Y ha de haber dicho Dentro de sí misma No sé de dónde venga Esta señora Pero es educada Porque hay un lenguaje universal Sí, la educación está Sí o no Es la que te salva En cualquier situación La educación está hoy en día Hasta en los mensajes De WhatsApp Yo digo que tengo amigas elegantes Porque siempre te contestan Sí, gracias Con mucho gusto Yo digo Eso es educación No hay unas que ni O sea, te leen Y te saludan Perdón Pero para mí Eso es una falta de educación No sé qué te pasa Pero típico que escribes En Facebook Por ejemplo Es el cumpleaños De tu amiga Y te pasas Haciéndole todo Un texto Ay, muchas felicidades Que Dios te bendiga Cuídate mucho Y te contestan Con un like Ok O un dedito O un dedito Como diciendo Ay, sí, hombre No lo vuelves a hacer No lo vuelves a poner ¿No? Bueno, pero eso se lo que yo voy De repente hay gente Que piensa No me escribas en Facebook Llamame y decime feliz cumpleaños O andame a mi casa Y decime feliz cumpleaños O sea, son diferentes ¿No? Digo, también Sí, pero a lo mejor Los que felicitan Y ni siquiera tiene Facebook La persona Felicito a mi mamá Que es un amor Que hoy es el día de las madres Y dice ¿Y tu mamá tiene Facebook? No No Entonces para que nos Para que lo escriben Mira, que inventó Las redes sociales Otro día hablaremos de eso Un genio ¿No? Como diría por ahí Este, bueno Un candidato Y vaya a soltar No, hombre Unos genios Matilde Bueno, pues ya tenemos Para la próxima Otro tema ¿Va? ¿Va que va? Ok, va que va Pues muchísimas gracias Por haber estado aquí Con un tema bien interesante No, hombre A mí me gustaría Que, fíjate Me encantaría Que estuviera Fede Una joven Una niña Tú, un joven Un estudiante Hiciéramos una mesa Una mesa redonda De la tostria Y porque de verdad O sea, él tiene su punto de vista Como joven Que tiene toda la razón ¿No? Uno que viene de la educación Pues un poquito más De la vieja escuela ¿No? A lo mejor una abuelita Estaría padrísimo ¿No? ¿Te imaginas? Acabaríamos igual Pero también, mira Vestirte para el trabajo Que vas a pedir ¿No? Un publicista Se viste distinto A un músico A un contador A una conductora ¿No? Entonces, otro día Platicamos de eso Muchísimas gracias Por la hospitalidad Los quiero mucho Y por favor Sigan sonriendo Que no cuesta nada Así es Gracias Matilde Vámonos porque tenemos música Fíjate que están aquí Con nosotros Con tanto fugaz Que vinieron esta mañana A Pues a deleitarnos Con la música Porque no hay clases ¿Verdad chicos? O si hay No, no hay clases Los maestros van a tener Puentecito Qué rico Ellos sí tenían Pero no tuvieron Ah, ellos sí tenían Ellos sí tenían Pero se dieron permiso Se lo tomaron Se lo tomaron Muy bien Este, el del sombrero rojo Es hijo de Emma No me digas ¿Te acuerdas que la semana pasada En el cafecito dijo Oye Norma Que mi hijo va a ir a cantar Sí, hola Quiero mucho a tu mamá Así es Un saludo a Emma Monge Que estuvo con nosotros En Telever Muchos años trabajando Y aquí está su hijo Vamos a escucharlo ¿Te parece? Vamos ¿Va qué va? Adelante chicos Contacto Fugar Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar No te peines en la cama Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Un idiota Siempre brillará Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré Te amaré por siempre Y yo te amaré Nena no te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré Se van a atrasar Concluyen Ciudad Judicial en el puerto de Veracruz, pero el Parque de Juegos del antes Parque de Superación Ciudadana luce abandonado. Dos hermanos que viajaban en una motocicleta del centro de Fortín, con rumbo a la Colonia San José, derraparon sobre la cinta asfáltica, presuntamente al atravesarse en su camino un perro. El presidente Enrique Peña Nieto visitará el puerto de Veracruz para supervisar el avance de la obra. Al menos 41 muertos y 1.700 heridos han dejado al momento las protestas en Gaza, contra el traslado de la Embajada de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Soy Araceli Baizabal y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Les recuerdo que nos vamos a estar viendo de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Le tendremos información local, nacional e internacional. Lo más importante para que esté usted muy bien informado. De 2 a 3 de la tarde por abacom.tv y aracelibaizabal.tv. Los espero. No me fallo. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Minerva Cobos. Las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal, en su programa observatorio, hecho para ustedes. No nos falle. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tal vez no soy el más romántico, ni mucho menos el mi rey de varo. Tal vez sí un poco problemático, la neta a veces ni me baño a diario. Pero si te pones a ver más allá, te darás cuenta que este corazón no te fallará. ¡Suscríbete! Y estás aquí y yo me vi desnudando tu silueta y es por ti que estoy aquí para acompañarte y cuidarte en esta historia sin fin. Debo decir que yo me hipnoticé, muy lentamente yo me enamoré. Hoy que te veo tengo que agradecer, porque a tu lado yo puedo crecer. ¡Suscríbete! Mi mayor miedo siempre será el poderte perder. Mi mayor fuerte siempre será el poderte defender. Mi mayor fuerte siempre será el poderte defender. ¡Suscríbete! 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 Chuto empezó en secundaria Porque yo lo conocí a él Yo iba en segundo y él iba en primero Él tocaba flauta primero Pero luego me di cuenta de que era Alguien nato para la guitarra Había un taller de música en la tarde y ahí fue donde lo conocí Y No fue hasta que conocí a Raúl en una fiesta Un mago Mira unos trucos de magia que no sé qué Y luego me comentó que Tenía a su hermano que era baterista Él es bajista Y fue como surgió Espectacular Y bueno, esta última canción inédita, ¿verdad? Así es, se llama Historias en Fin ¿Quién compone? La letra fui yo Y musicalmente hablando todos Qué bueno, ahí cada uno pone Pone lo de cada uno de ustedes Chicos, ¿dónde la gente los puede encontrar? ¿Dónde los puede ver? En todas las redes sociales Como Contacto Fugaz, Instagram, Facebook, YouTube Ya Historias en Fin Está en todas las plataformas digitales Ahí la pueden encontrar Espectacular ¿Qué se viene? ¿Qué es lo que esperan de acá a un tiempo, digamos? Bueno, para... Perdón Porque además son chicos, ¿no? ¿Qué edad tienen? Bueno, yo tengo 20 años ¿Él es el mayor? Yo soy el mayor Tiene 16, 17 y 16 Sí, pues ahorita Primero plan es a mediano plazo Corto plazo Eventos Tenemos unos eventos locales Vamos a tocar con otras bandas Ahorita a finales de mayo Tenemos otros eventos en junio Igual con otras bandas Eventos que nos invitan Igual eventos privados Que nos llegan a invitar Ahí estamos Ahí nos encuentran Y estamos igual trabajando en material nuestro Ah, buenísimo Para poder sacarlo Este... Dentro de unos meses Perfecto No somos mucho de dar fechas Porque es... Siempre Siempre Después siempre Sí, en la música es así Un poco así, ¿no? Siempre después se termina potragando Siempre se atrasa un poco más O sale antes Sí, así es Entonces solamente Podemos decirles que vienen Cosas nuevas Cosas nuevas Este... Muchas sorpresas Tenemos otro sencillo Que también estamos esperando Y vamos a lanzar Igual estamos trabajando En videos oficiales De las rolas Bien Y pues Son cosas que la verdad Les estamos haciendo con mucho cariño Para todo el público Y esperemos que a todos les gusten Espectacular Ahí para que la gente los siga Los busque contactos fugados ¿Cómo es trabajar entre hermanos, no? Porque digo O sea Este... El trabajo El trabajo Queda de la puerta de casa para afuera O también adentro de casa No, sí Bueno Desde que... Digo, porque ellos dos son hermanos Entonces me imagino que Digo, no es lo mismo Si son compañeros de trabajo Que bueno Después cada uno se va para su casa Che, esto no me gusta Escuchá Mirá acá le arraste con la guitarra No sé qué Pero entre hermanos No, sí Me imagino que debe haber un par de... Debe ser distinto, ¿no? No, sí Desde que empezamos a ir A clases de música Pues siempre era Ponte a ensayar Ponte a practicar Ponte... Y él me decía a mí Tú también Ya le has aflojado mucho Y ahí nos vamos Pues apoyando entre nosotros Y ya cuando nos juntamos Con la banda Ya empieza a haber un poquito No problemas Pero sí El... 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 Sí, dos, tres Apúrate Apúrate Esto No has practicado Sacar las canciones ¿Quién es el irresponsable? Que sea tarde El que se olvidó De sacar las canciones El que... El que no entendió Lo último que dijeron Está entre dos Está entre dos Y... Bueno, si está entre dos Son cuatro Está entre dos Está bravo Está complicada la banda A ver ¿Cuáles? ¿Cuáles dos? Es que el que siempre Se le olvida Sacar las canciones El que siempre se le olvida Casi todo No sabe ni dónde está Es él Él no sabe ni en dónde está ¿Por qué estamos aquí? Pues fue una entrevista, ¿no? No, no, no Es que él Es que... Bueno, pero ente a cuenta Que es el más tranquilo Es que yo solo voy Me dicen Vamos a tocar Y pues ya Ah, perfecto Perfecto Y se nota Porque ustedes estaban acá Cuando estábamos fuera del aire Y eso como reconversando Todo y él Está sentado así con la guitarra Y el que llega siempre tarde Pues soy yo Muy bien Como buen cantante, ¿no? Como buen cantante Como debe ser Menos Armando Que Armando siempre llega Siempre sé que está llegando Siempre sé que llega No él a todas partes Chicos, muchísimas gracias Por acompañarnos Muchísimas gracias por estar Obviamente cuando Cuando saquen el próximo sencillo Video, lo que sea Acá estamos a las órdenes En su casa Ya saben, en camino Diría Norma Reina Camacho Así que este Espero nos reencontremos pronto Nos vamos para el living Que está Armando Esta normita Prontos Con otro segmento más Casi llegando al final De este lunes Arrancando la semanita Adelante Gracias Gracias Bueno, nos vamos a despedir Con una rola más de ellos Más adelantito Mientras tanto Yo les traigo algo Vente para acá, Fede Les traigo algo Oye, adoca Lo que hace rato Estaba platicando Matilde Este Ya ven que se desató Una polémica muy grande En redes sociales Acerca de una entrevista Que tuvo Eugenio Derbez Con Adela Micha Sí, claro Una entrevista Que malamente Solamente Pasaron un fragmento Donde se daba referencia Que él decía Que él no tenía por qué Pagarle a los chavos Que quisieran trabajar con él Y Adela remataba diciendo Claro, si van a trabajar contigo Dice Esa experiencia ¿Cómo te vamos a cobrar? Se hizo un comentario fuerte Mucha soberbia por parte de los dos Fíjate Pero no escuchaste la entrevista completa Ah, no Ah, es que ese es el problema Es un fragmentito Es un fragmento Vamos a ver el fragmento de entrevista Y ahorita les cuento todo El fragmentito nada más Me encantaría trabajar contigo Algunos, otros no Pero les hablas a los jóvenes Dices No sé, te voy a inventar Oye Necesito que me Trabajes en mis redes sociales Y necesito a alguien Que me lleve en mis redes sociales Y tú te ves chavo Y le sabes a las cosas Entonces Pues quiero ver si te vas conmigo Sí, claro que sí ¿Cuánto me van a pagar? No puedo creer Es increíble Me enoja Yo en ese momento digo Voy a trabajar con Eugenio Derbez Y carayos Aunque no me pagues Bueno, ese es fragmento Que todo mundo vio El comentario de Adela Tal vez no fue muy acertado Aunque dentro del contexto De lo que decía Tiene mucha razón Muchas veces como joven Vas y trabajas por experiencia Este Y ya después Este Pues eres Adecuado a recibir un pago Derbez no se refería A que no fuera a pagarles Dentro de todo el contexto De la entrevista completa Él dice Que él Siendo ya quien es Va y le habla Norma Reina Le dice A ver este Eugenio No, Eugenio Quiero que entres Que en este proyecto Conmigo Y que él se enamora Del proyecto Empieza a platicar Del proyecto Y quiere hacer Del proyecto Y hasta el final Hablan De cuánto se va De cuánto se va A ganar A diferencia Lo que él dice Que si Él se refería Dice Que ese fue un Como una Dice Es una tontera Lo que te voy a decir Y dijo eso Pero dice Que es lo que Muchas chavos Hoy en día hacen Oye Te invito a trabajar Conmigo Pero cuánto Vamos a pagar No saben Lo que van a hacer Ni siquiera De qué van a trabajar Ni siquiera Si tienen la capacidad De hacerlo o no Pero ya están cobrando Es a lo que Él se refiere Y es verdad Muchas veces Y no digo todos Porque a ratos Me van a lanzar Mis amigos Los mileniales No No digo que todos Hay muchos chavos Que son Igual enamorados De su trabajo Y después Venlo de suelo Porque conozco muchos Pero hay muchos Que hoy en día Viven tan rápido La vida Que realmente es así Agarran y le dices Oye vamos a trabajar Pero cuántos la pagan No sabes Ni qué vas a hacer Porque tú ya quieres Cobrar una buena lana Y ni siquiera sabes Si vas a dar el ancho Y si a mí no me gusta Tu trabajo Claro Entonces Es a lo que Él se refería Y bueno Independientemente De experiencia Y todo Digo Nosotros cuando Entramos a trabajar A la televisora Donde estábamos Yo comentaba Con unos amigos Yo duré un año Sin cobrar Y trabajando el doble Yo entré Y desde el primer día Me pagaban Pero tú entraste Con otro Este puesto No Pero en ese momento También era así Como yo O sea yo competí Con ciento y cachito De personas Nada más fue así De que yo Cuando yo llegué Había un montón De currículum Sí pero el tuyo En ese momento Fue otro tipo de puesto Cuando entraste Cuando yo entré Pero cuando yo entré Ya había habido Tres o cuatro personas Que estaban ahí De mientras O sea como haciendo Sus prácticas Que le llaman Ajá Y cuando yo entré Y me dijeron Oye pero mira Los primeros tres meses Y yo me dije A ver what Pero yo sí A ver yo traigo Una carrera Yo tengo esto Y había entrado El rollo este De que ya todos Hacen por computadora Y no por máquina De escribir Que yo llevaba Ya este conocimiento Y eso me ayudó Pero lo que sí es cierto Armando Y la verdad es que Sí tengo que decirlo Perdón Como dices tú Por si agrademos a alguien Pero es como pasa Igualito está pasando Con los jóvenes Como las muchachas Oiga ¿Y cuánto me va a pagar? Y yo por decirte No pues tanto Ah oye ¿Me planchas esto? No sé planchar Ah oye ¿Me remojas esto? No sé cocinar A ver cómo No Pero Pero Y digo Bueno Pero tenés que preguntar Yo creo que Es como una cartera O sea Uno ofrece lo que tiene Y la persona Si te quiere tomar Te toma Digo No contratas a nadie No contratas a una persona De muchacha Sin saber primero Si plancha o cocina Por eso A lo que me refiero Lo que dice él Que primero preguntan Te preguntan ¿Cuánto me va a pagar? Y yo no Pues diez pesos Por decirte Ah bueno Bueno es que en la otra casa Me pagaban quince Bueno te doy trece Por decirte Y luego de repente Oye planchas No sé planchar Oye A ver Entonces te estás evaluando tú Como si hicieras todo Y resulta que no sabes hacer nada Pero si preguntaste primero Yo sí entendí Sí Que primero preguntas ¿Cuánto voy a ganar? Oye espérame Pues qué sabes hacer Primero te ves Qué es lo que vas a hacer En el trabajo Y todo Digo Hay algunas personas Que incluso Les pones a hacer Más de dos cosas Y se paniquean Y ya no saben Ni qué onda Porque es exceso de trabajo Es Quieren sus horarios Como Hora de comer Como ellos No digo Si está bien Si está bien Debes de derecho Debes de derecho O sea pero Claro pero yo A mí me sorprendió El primer día que llego acá O sea ¿Por qué trabajar gratis? ¿Por qué? No, no, no Pero aquí no estamos hablando De trabajar gratis Estamos hablando De valorar el Eso estoy totalmente de acuerdo Bárbaro Pero ¿Por qué trabajar gratis? ¿Por qué trabajar más de ocho horas Y que no me paguen las horas extra? ¿Por qué no trabajar mis ocho horas Y tener mi horario para comer Como Es ley O sea ¿Cuál es el problema? De eso Claro pero veo muchísima gente En Veracruz No sé si será en todo México Pero en Veracruz La cantidad de gente que No, este No, yo en realidad Bueno no cobro todavía Pero ¿Y cuánto lleva? Seis meses trabajando Y no cobro nada No, y no cobro Y no sé qué Y no ¿Y cuánto traigo? No, y hoy trabajé 14 horas Ah, te pagan más por lo menos No, me pagan lo mismo Pero ¿Cómo que te pagan lo mismo Y trabajas el doble? ¿Cómo que hace seis meses Que trabajas y no cobrás? ¿Cómo que no? ¿Cómo que trabajas ocho horas Y no tenés una hora Para salir a comer? Sí, sí, sí Laboral, ¿no? Por el lado de conciliaciones Y todo eso Pero lo que Específicamente A lo que nos referíamos Con esto Es que hoy en día Sí, no quieren hacer mucho Ni las ocho horas Este Y quieren ganar más Pero trabajar Nada O no trabajar Este, entonces No todos Insisto No todos Bueno, pero eso Lo sé Capaz que estoy equivocado Ahí sí puede ser Porque yo en este sentido Soy como muy Como así Como muy revolucionario Pero O sea ¿Quién no quiere trabajar nada Y ganar mucho? El decir Está mal Que yo quiera trabajar poco Y ganar mucho Es solamente un concepto De la sociedad De hace 70 años atrás Porque ¿Quién no quiere hoy en día Trabajar poco Y ganar mucho? Todos No me parece que esté mal Claro, pero Ojalá el que puede Yo chapó por el que puede O sea A mí me encantaría No, digo Hay gente Pero si quieres trabajar Y ganar más que Que tu jefe Y trabajar menos Y trabajar menos Todos queremos O sea Que esté bien o esté mal Pero todos queremos Si existe un abuso Porque bueno Tú lo viviste Perdón Pero un año sin pagarte Sí Claro Porque a lo mejor Tus papás Y tus papás te apoyaron Claro, por eso Porque era chico Tienes que pagar rentas Y tienes que pagar luz Y tienes que O sea A mí sí se me hace Que hoy en día Los empresarios Han abusado Y perdón la palabra Lo voy a decir Utilizan la mano barata ¿Qué es la mano barata? El joven Que acaba de salir De la universidad Con calificaciones buenas Calificaciones y todo Pero que necesita trabajo Y digo De verdad O sea Yo tengo una sobrina Que tiene un súper currículum Y está trabajando En una empresa Donde le pagan Ocho mil pesos mensuales Y yo digo Híjole Todo lo que se quemó Estudiando Lo que Bueno Ahí sí vamos Al rollo de Y ese también Siempre lo he defendido Al rollo de Necesito que traigas Experiencia Para trabajar Pero debes de tener De veinte a veinticinco años Pues cómo vas a tener experiencia Si tienes de veinte a veinticinco años Y vienes saliendo a la carrera O te piden O te piden Idiota No Queremos a alguien Que tenga una buena experiencia Que sea un excelente profesional Que lo haga muy bien Bueno ¿Cuánto es el sueldo? Cinco mil pesos ¿Y quién va a venir a laburarte Por cinco mil pesos mensuales? Alguien que tenga tremenda experiencia Y que sea buenísimo lo que hace Claro Entonces vos que querés El postre La torta Los chanchitos Sí Pero eso ha sido de toda la vida Eso sí Sí Claro Me parece lamentable Por eso Se han abusado Porque de repente Los ves a ellos en carrazos Y los ves con viajes de lujo Y perdón Y aquí en Veracruz Los hay muchos De que ves Y dices Trabajo con fulano Y te da esta pena Y decir Ay yo pensé que era diferente No Me paga tres pesos Y todo me tiene trabajando Diez horas Yo le digo a los chavos Si están ustedes estudiando la carrera Y tienen la oportunidad De entrar a una empresa Aunque sea ganando poquito Haciendo sus prácticas Háganlo Claro ¿Saben por qué? Porque el día de mañana Cuando salgan de la carrera Van a tener una experiencia Van a tener un currículum Claro Que cuando te lo pidan Y te digan Es que necesito que tengas veinticinco Porque más de veinticinco ya no Pero necesito que tengas Una experiencia de tres años ¿Cómo? Si yo me acabo de graduar O apenas me estoy graduando ¿Cómo tengo experiencia? Pero qué es cierto eso que dices ¿No? Lo necesito con experiencia Y dices puta Y es de veinte a Veinticinco años Claro Sí, digo Ahora Lo que estamos alegando ahorita Es cuestiones de trabajo Lo que estamos viendo de Derbez Es nada más Desmentir un poquito Que todo el mundo Lo estaba satanizando en las redes Y realmente no es lo que Quería decir Tengo una cosa Qué mal Porque en todos los blogs Que yo Todos los días Checo información Aparecía justo Sí Este pedazo Aparece ese pedazo Y no me gustó Cuando Adela Mecha dice Hombre Trabajar con Eugenio Derbez Lo de ella Lo de ella Fuera de contexto Aunque después Cuando ya están hablando Ya está diciendo ella Que de la experiencia Que adquieres Lo que estamos diciendo ahorita Que entres cuando estás estudiando A trabajar con alguien Aunque te pague poquito O así Para adquirir experiencia Entonces Creo que salió de contexto Lo que dijo Pero bueno Deberá agarrar Ese pedacito Y se van a clavar Yo la verdad Yo desde mi punto de vista A mí A mí mañana Me llaman Eugenio Derbez Y me dice Escuchá Quiero que trabajen conmigo No sé qué Bueno Pero o sea No No trabajen gratis Porque si no generan eso De que después Todo el mundo quiere Que todo el mundo Trabaje gratis No está bueno Pero no hagan un buen trabajo Sí claro Obviamente Pero eso lo tienen que hacer Por vos No por tu empleador No claro Lo tienen que hacer por vos Porque es por vos O vos Es tu imagen Está muy bueno Pues nos tenemos que ir Mañana voy a hablar De la película de Eugenio Derbez Pero ya mañana Porque va a dar tiempo Tenemos que ir Para que toquen los chavos Oye gracias El sacastro Gracias Perdón Mañana hablamos de Eugenio Y mañana tenemos que tocar Lo de Luis Miguel también Salió capítulo nuevo ayer Capítulo nuevo ayer Dice No sé a quién odio más Si al papá de Luis Miguel O a Thanos Y les pongo Pues Thanos y lloró Por su hija Ah Un saludo y un agradecimiento A Laura Arteaga Que nos está viendo A Juan Regueiro Gracias Juan Guillermo de Aquino Gracias El sacastro Chicos muchísima suerte Y muchos éxitos adelante Guillermo de Aquino Dice que así es Ya ves Estamos de acuerdo Norberto Galván Desde Córdoba Gracias por estarnos viendo Norberto Un beso Y bueno aquí está el hijo de Ema Nuestra ex compañera de aquí De Telever que vino a cantar Esta mañana Con nosotros Y de esta manera Nos despedimos de usted Mañana tenemos cosas Muy interesantes Que platicar Oigan y el jueves No se pierda Vamos a tener un programa especial Viene Annalie La ganadora del Oti Del 88 Y quien ha sido la voz De Mulán Y de muchas princesas De Disney Viene el programa Va a estar Todo el programa con nosotros Va a estar cantando Y va a estar participando ¿Cuándo viene? El próximo jueves Ay me muere de emoción Me muere de emoción ¿En serio? Oye por cierto que se dice que Oye sabes que Abel Ramones Podría ser el conductor De la academia Se va para Terea Azteca ¿Eh? ¿Tú crees? Sí Ayer salió en los medios Nos vemos Ahí está Vámonos con Contacto Fugaz Fugaz Nos vemos Hasta mañana Chau 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 No sé que es en algún lugar mejor Donde no hay abuso Fuera de este mundo Quiero encontrar el medio para yo Querer hablar con ella Es decirle a ella Que aquí Todo está peor Cada y cualquiera Mi voluntad también murió Quiero platicar Todo sale mal Y la tristeza Toda jamás se marchará Sé que ella se siente mejor Allá no hay suplicio Sería muy impulsivo El utilizar el medio Y llegar A lo desconocido Sentirla al lado mío Y decir Que todo está peor Que al igual que ella Mi esperanza se murió Quiero platicar Que todo sea igual La vida ya es tan gris Que el dolor jamás se marchará La debería de recordar La debería de recordar Sentirse mejor que yo Y creer en el amor Así como le hago yo La debería de odiar Pero ella no escogió Soy un simple amante loco Yo He aprendido mi lección La debería de recordar Sé que está en algún lugar mejor, donde no hay abuso, fuera de este mundo Quiero encontrar el medio para yo, poder hablar con ella, poder decirle a ella Que aquí todo es lo peor, que al igual que ella, mi esperanza se murió Quiero platicar, todo sale mal, que yo la alcanzaría, teniendo la oportunidad Teniendo la oportunidad Gracias 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 Gracias